Bienvenido a todos los que nos estén escuchando a través de los medios de YouTube, Spotify, Apple. Bienvenidos a este episodio. Y bueno, pues aquí estoy con el creador de esta nueva cachucha que estamos viendo en donde quiera, en las redes sociales. Y aquí estamos con Leonardo Sandoval, a.k.a. Dandy Hats. Let's go. Come on now. Saludos a todas las razas que están mirando el podcast ahorita. Sí, sí. Saludos a todos. Y luego también estamos aquí con… Con Ramiro, para servirles. Es todo, Ramiro. Y ustedes son primos, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente somos primos hermanos. Nada más se crean, sí, es mi primo Ramiro. Crecimos juntos los dos desde chiquitos y pues tenemos una relación muy, muy, muy fregona. Es todo. No, no, qué bueno es. Qué bonito es poder tener a familia, ¿verdad? Este, trabajando juntos y poder ver este logro, ¿verdad? Que ustedes están cumpliendo a través de esta marca, Dandy Hats. Y eso, platícanos un poco, este, cómo surgió la idea. Bueno, el nombre primero, ¿verdad? Y yo creo que muchos van a decir, pues, ¿qué es un dandy? ¿Qué es el Dandy Hats? Platícanos. Bueno, este, para toda la raza que está mirando, disculpen, les quiero decir, disculpen por mi español, no está tan, no está tan refinado. Machín, so, ahí si digo unas palabras que no entienden, pues, ahí disculpen. Pero este, el Dandy, el nombre del Dandy me ocurrió, se me ocurrió de un corrido que se llama Dos Jóvenes Muchachos. Ok. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Este... A ver, cántanola. A ver, déjame decir, ¿sabes o no? A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Sácalas, sácalas letras. Este, no, dice, ahí se, en el verso dice, por ahí me dicen el Dandy, las mujeres un placer. A ese tiempo, ese corrido era mi favorito, y yo lo he escuchado mucho, y cuando estaba buscando un nombre para la marca, este, dije, ese nombre me parece... Mira, aquí está, aquí está para que... ¿Quién se lo va a cantar? Saca la guitarra. Este, a ver, ¿dónde está esto? Ah, de mis amigos, también mis hermanos, tengo presenciado donde me pare, por ahí me dicen el Dandy. El Dandy. El Dandy. El Dandy. Ahí de ahí agarré el nombre ese, y pues sí, así pasó con el nombre de que agarré de ahí. Ya. Y me metí a ver qué decir, a ver qué significaba, y pues, significa un hombre que le gusta vestirse bien, tiene un buen porte, y etc. Ya, ya, no, y sí, sí, y la verdad que pues sí es lo que están logrando, ¿verdad? A través de estas cachuchas, están sacando un nuevo estilo, ¿verdad? Se puede decir, bueno, no un nuevo estilo, pero un estilo, ¿verdad? Que realmente está, es llamativo, pues, especialmente a la generación de hoy, a esta nueva generación que está surgiendo, ¿verdad? Este, especialmente en la cultura mexicana, hispana, ¿verdad? Es bien atractivo, ¿verdad? Las gorras que ustedes están creando y haciendo, y aquí podemos, aquí estamos en tu nueva tienda, ¿verdad? Sí, sí. Es una nueva tienda, ¿y dónde está localizada? Aquí está localizada en la ciudad de Covina, California. Sí. Aquí para la raza que le, pues, no le pueden caer todos los días, es nomás está abierta una vez al mes, a una semana antes que hacemos los lanzamientos en línea, pero ese día que estamos abiertos, pues, cángale. Sí, no, no, sí, sí. No, y es un placer poder estar aquí, y la verdad que sí es una, muy bonita la tienda, ¿verdad? Cómo la están arreglando y cómo están, el diseño, me encanta esto, el display que tienen aquí. Gracias. Y Ramiro, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo fue que tú, este, te entraste, pues, aquí con tu primo en esta idea, en esta jornada de las cachuchas de Andy? Pues, a mí me fue adoptando de, fue de un día para otro también, este, me mandaba mensajes ahí de que cómo ves con esta gorra, qué tú piensas de esta gorra, qué le hace falta. O sea, me tomó en cuenta, me tomó mucho en cuenta. Entonces, al principio era como que, cuando empezó era, era como más por diversión, pues, era de que a veces lo hacía y a veces no lo hacía. Y este, dije, pues, ahí, aquí está una oportunidad, dije, hay que echarle todos los huevos adentro y, y este, de una, pues. Y sí, sí, le doy muchas gracias aquí al primo porque me tomó muy, mucho en cuenta, pues, y varios de nosotros que aquí ya somos parte del equipo, también igual. Ya, no, no, qué bonito. Y sí, es algo, algo que yo he visto, pues, una buena mezcla de con ustedes, pues, de que tienes un buen equipo, pues, a tu alrededor. Y, bueno, antes de que entremos a muchos de esos detalles, este, ¿por qué no nos platican un poco los dos, verdad? Yo quiero escuchar también de ti, Ramiro, pero de los dos, ¿cómo fue? ¿Dónde creciste tú, Ramiro? A ver, primero, de los que no te conocen, ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? Yo nací aquí en Los Ángeles. Aquí nací, crecí un poquito aquí, un poquito allá. Soy de todos lados, ya ni sé de dónde soy. Voy y vengo. ¿Y de allá dónde? De allá, soy de, por mi papá, soy de Culiacán. Ok. Por mi mamá, pues, soy de aquí de Los Ángeles, pero vienen descendientes de Michoacán. Ok, ok. Pues, hay revuelto. No, sí, sí, no, pues, ahí, este, qué pequeño es el mundo, pues, aquí somos paisanos. Pues, también, este, mucha de mi familia es de Michoacán. Un saludo para todos aquellos de Sinaloa, de Culiacán, de Michoacán, Jalisco, ¿verdad? Este, de Puebla, Chiapas, todo. Tenemos un bueno, una buena revoltura ahí de todo, ¿verdad? Y, ¿cómo fue este creciendo? O sea, estando allá, estando acá, este, ¿cómo fue tu niñez? Pues, mi niñez, más que nada, fue muy chingona, la neta. Este, siempre fuimos muy pegados, el primo y yo, y varios otros primos que tenemos, primas. Este, la neta que tuve una niñez muy perrona, muy chingona. Sí, sí. Este, mucho andar para arriba y para abajo también. Sí. Un poco escuela y mucha vagancia. Sí. Y de eso, pues, este, no, y sí, luego más en México. Sí, sí, claro. Sí, más en México. En México es una, es una receta, yo siempre le digo, porque yo estuve en México, desde niño estuvimos yendo a las navidades y todo eso. Y, la verdad, lo que estás diciendo es muy cierto, es muy lindo, es muy lindo la vida, especialmente cuando estás alrededor de familia, de tus primos, de tus primas. Es una chulada, la verdad. Sí, sí, la neta que sí. Y, este, pero también es una receta para el que le gusta la vagancia, o sea, también puede ser una receta de destrucción. Este, entonces, problemas, ¿no? Nunca te metías así en líos o en problemas. En la escuela, en la escuela, problemas de la escuela. Sí, sí. ¿No te gustaba la escuela o te gustaba? Pues, me gustaba ir porque tenía novias, ¿no? Pero, más que nada, por la tarea y eso, no, no, no más, ¿no? O sea, era enamorado el muchacho, no era educado, era enamorado. Pero buen muchacho, pues. Sí, no, 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 qué bueno, qué bueno. Y, este, ¿y ibas a la escuela allá en México y también acá? Sí. ¿Los dos? ¿Cómo estabas? O sea, ibas unos meses para allá. Sí, iba unos meses para allá y otros meses por acá y me quedé ahí con el primo y así, así me la navegaba. No, qué bueno. Hasta la fecha. No, yo como, yo ya para ir a la escuela, como batallé, la verdad, este, me inscribieron y todo, pero, man, si fui, si fui un mes, yo creo es mucho, la verdad, de los dos. Porque yo vivía allá en Michoacán por dos años y, este, ahí estuve en la secundaria y, no, pero, no, hombre, con los jaripeos, con las, las, las bodas, las quinceañeras, este, siempre había algo, todos los días había algo. Entonces, este, pues, la escuela ni en mente. O, a veces, prioritar, allá, pues, allá, pues, eran, es un rancho pequeño. Entonces, pues, mi abuelo en ese tiempo todavía trabajaba mucho y trabajaba sus tierras. Crecíamos el maíz, el frijol, la lenteja, el garbanzo y todo eso. Entonces, cuando tocaba qué trabajar, pues, ni, 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 hey, qué escuela, you know, vámonos, vámonos a las tierras ahí. Y, este, y allá, este, no que, no te tocó trabajar ni nada así. Sí, claro que sí. ¿En qué trabajabas de, de creciendo? Me tocó hacer un poco de todo, a todo, a todo, a todo, de todo, me tocó chambear. Este, me acuerdo que trabajaba con un tío, allá en Culiacán también, este, a veces de que, se usa mucho hacer ladrillos también. Oh, sí, sí, Simón. Los ladrillos, un autolavado, después mariscos, de todo un poco, pues. Pues, iba para allá, iba para acá y, y a lo que podía, a lo que salía, a lo que iba saliendo, ahí la atorábamos. Sí, no, qué bueno, qué bueno. Y, ¿qué tal ahora tú, Dandy? ¿Cómo, este, platícanos ahí a la raza? ¿Cómo fue tú, niñas, creciendo y todo aquí en, porque tú creciste dónde, aquí en la área? Aquí, aquí en la, pues, aquí en la puente. Ok. Ok. Por Los Ángeles, pues. Sí, sí, lo que es, el SGV, el San Gabriel Valley. Este, no, pues, mi yanez fue muy, muy, muy chingona, también, la verdad, pues, estando con mi primo, este, mis papás, you know, dándome lo que ellos podían. Sí. Pues, que sus papás no les podían dar a ellos. Sí. A mí, eso, a mí sí me trataban muy bien, mi papá trabajaba mucho, muy duro, para darles una buena vida. Y yo crecí con mi papá cuando, cuando, pues, y no, vivíamos en una casa, que le decíamos la casa de las ratas, porque había ratas, y no, y no, ahí yo miré a mi papá, y no, de, viviendo con su mamá, los apartamentos, a rentar una casa, a comprar la casa. Yo miré a mi papá y mi mamá como crecer, y, pues, la neta, yo siempre ellos me trataron de dar lo mejor, y, no, muy agresivos a mis papás. Ya. Pero sí, pues. Trabajaban duro, pues, para. Ya, trabajaban muy duro, este, yo empecé a trabajar desde los que, a los 11, unos 10 años, ahí con mi papá, mi papá tenía una luchera, y, pues, yo de los, hasta Ramiro también a veces se, se jalaba ahí a ayudar. Lavaba los trastes, pelaba tomatillo, mi papá tenía una luchera mexicana, pues, de tacos y burritos. Este, un bonito recuerdo, a mí, yo siempre, como yo digo, like, yo era muy afortunado, pero también porque, you know, chambeaba también yo desde los 10 años, pues, a mí lavaba trastes, pero lavaba trastes para, era para, quiero unos, unos Jordans. Sí, sí. Ok, está bien. You know what I mean? I mean, so, era como, era, you know, bueno y bueno. Sí, o sea, te, te, aprendiste después de una, a una temprana edad, la importancia de ganarte lo tuyo propio. Yeah, so, me gastó mi papá de trabajar y yo no me voy a trabajar. O sea, empecé desde los 10 y ya a los 23 dije, no, ya estoy cansado de trabajar. Este, ah. No, y luego el trabajo en, 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 pues, más yo creo en una lonchera, pero en el restaurante, o sea, punto, es, es un trabajo, o sea, mis respetos. O sea, a toda la gente que, que la verdad está en ese negocio, en ese tipo de trabajo, porque la verdad que sí es un trabajo duro. Sí, no, es esclavizado. Este, yo recuerdo que yo y mi hermana, yo y mi hermana Victoria, saludos a mi hermana, este, dormíamos en la lonchera. Ahí los poníamos en la televisión y en el camino como para pasar, te subes a la lonchera y tienes, you have to go right, no sé, como right as well. Sí, derecha. La derecha. Y ahí ese caminito, los, mi mamá los hacía un tendido. Ajá. Y ahí los dormíamos y los poníamos, y los poníamos, y los teníamos en la televisión y ya yo y mi hermano. Yo creo desde los once, desde los diez años hasta, o me veía a los nueve años hasta los doce años. O sea, era la rutina, era la rutina ahí. Llegamos de la escuela, hacíamos tarea y a la lonchera, vámonos. Y a veces hasta yo y mi mamá y mi hermana caminamos desde la lonchera como a los de la mañana a la casa. Wow. So, era, 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 era chingón. Mi mamá, pues, no maneja hasta este día. Ella los llevaba a las, mi papá, con mi papá trabajaba en su, su, su trabajo normal antes de la lonchera. Ella los llevaba a la escuela caminando 30 minutes, 30 minutos. Los llevaba en el mano que yo vía. Mi mamá siempre los llevaba a la escuela, sí. Yeah. Recuerdos, recuerdos muy, muy, que ahorita pensando los, like, sí son, like. Son bien bonitos. Son bien bonitos. No, y claro que sí. Y a veces, pues, yo, yo me imagino, pues, como, como todo niño, ¿verdad? Yo creo que en el momento, tal vez, este, especialmente viendo, pues, a nuestros padres trabajar tan duro y, y hacer los sacrificios que ellos hacían. Tal vez en ese tiempo no lo entendíamos, pero como dices tú, ahora ya viendo para atrás, you know, puedes ver, you know, de cómo, o sea, cómo se esforzaron ellos para proveerles una mejor vida, ¿verdad? Mejor vida que tal vez ellos hayan haber tenido. Y luego lo bonito también de cómo tú los fuiste viendo superar, you know, cada paso, porque ese, porque eso es, eso es lo bonito del sueño americano, pues, porque, o sea, uno puede ver cómo nuestros padres pueden venir y, y tal vez tienen que empezar desde abajo. Pero como ellos, you know, este, se rehusaron, pues, de decir, no, 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 no vamos a ser víctimas, you know, pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para superarnos y para salir adelante y sacar a nuestras familias adelante. Yo creo que eso es, eso es un valor, o dirías, ¿no, verdad, que un principio, un valor, verdad, que hasta hoy en día, ¿verdad?, te ha ayudado, ¿no? Sí, 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 no, mucha, mucha, este, comenzar todo desde, you know, todo, todo lo bueno se tiene que comenzar desde cero. Sí. Y, ah, se tiene que ir escalando. Ajá. I mean, ah, eso es lo que yo pienso, you know, tienes que poner el tiempo, tienes que hacerlo, lo, lo más, como por decir, tienes que levantar la basura para, para ser el director de una compañía. Ándale. Tienes que hacer todo para que cuando tú llegues a hacer el mero chingón ahí, tú ya sabes limpiar los baños, recoger. Sí. Tú sabes cómo todo tiene que estar, so, es como, es, es, es bonito y uno sabe, y uno sabe, pues, como, también cómo la gente se comporta, cómo la gente, debe estar tras la gente. Sí. Y uno se va dando cuentas, so, a mí me ha ayudado, y no estar desde, y no desde abajo, comenzar desde abajo, y, pues, y no hasta donde yo estoy ahorita. Ya, gracias a Dios. No, eso es un buen punto. ¿Quieres añadirle a eso, Ramiro? Acerca, o algo que, que, que tú admiras, o admiraste mucho de tus padres, que, creciendo, lo que ellos tal vez te hagan ver enseñado o algo. Más que nada, el, el, el respeto. El respeto, este, el respeto empieza desde casa. Más que nada, respeto, 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 respeto a tus hermanos, respeto a tus padres, a tus mayores, todo eso, porque mucha de la, de la plebada hoy en día, pues, no, no tiene ese respeto. Sí. A los padres, yo veo mucho, mucha plebada que es irrespetuosa con los padres, y eso, eso se enseña desde casa, pues. Sí. Y, este, más que nada, ser una buena persona, tener buenos, buenos, como buenos sentimientos hacia otros, pues, porque yo tengo entendido, yo, mi, este, mi línea yo manejo de que, si tú haces algo, se te va a regresar algo malo hacia ti también. Sí. O sea, el que, el que, el que, ¿cómo se dice? Hora mal. El que ora mal, mal le va, pues, o se le pudre el tamal, como es un brazo. Ándale. No, sí, no, y eso es muy cierto, y, 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 qué bueno, este, voy a lidiar un poco, seguir, pues, con lo que ustedes estaban diciendo, porque me gustó mucho lo que dijiste tú ahorita, Lío, y también tú, porque yo, yo creo que esos son, son valores, pues, son principios que, la verdad, hay veces que, poco a poco, se nos, se nos, se nos, lo vamos perdiendo, se puede decir, o a veces se nos olvida, y como el punto que tú dijiste, que el, el simple hecho de no tener el miedo ni el temor de empezar desde abajo, porque la verdad que estoy 100% de acuerdo contigo en eso, de que, cuando hacemos cosas tan simples como, hey, levantar la basura, you know, en, aunque sea tu propio negocio, you know, aunque sea algo que tú estás, o en el trabajo donde uno está, yo creo que a veces, este, y, y también me gusta mucho eso lo que tú dijiste ahorita, porque todo eso yo creo que sí comienza desde la casa, you know, o sea, que cuando, cuando hay padres, verdad, que nos están enseñando cómo respetar, you know, este, no solamente la gente, pero el lugar donde estamos, you know, mis padres también, eso fue algo que siempre ellos, o sea, vas a un lugar, saluda, you know, vas a un lugar, si no conoces a la persona, date a conocer primero, o sea, no los juzgues por primera vista, you know, este, o sea, todo eso son cosas que, sin querer queriendo, pues, nuestros padres, nuestros padres nos enseñaron, porque esos fueron principios que ellos aprendieron, pues, en, en sus ranchos, you know, que, hey, tener respeto, you know, cuidar de lo que tienes, o sea, si poco tenemos, pues, poco vamos a valorar, y lo vamos a valorar, y lo vamos a cuidar, you know, yo siempre digo, este, le digo, la, ya, yo siempre le comento a gente, cuando platico de cómo yo crecí, yo dije, man, yo, yo crecí en los, lo que, lo que se llaman los projects, ¿verdad?, los barrios, pues, de acá de, allá en la ciudad de Las Vegas, y, pues, todos los que conocen los projects saben que, pues, son lugares, pues, pobres, pues, son lugares, son barrios, pues, son, son lugares que mucha gente los ve, y ya sabe, pues, la, que son de baja clase, y todo eso, pero una cosa que, a mí, mi mamá siempre nos inculcó, y mi papá, fue que, no importa dónde vivamos, o sea, siempre vamos a cuidar de ese lugar, y, no, y yo siempre le digo a la gente, nosotros, teníamos la, el apartamento, tal vez más pequeño de todo el barrio, pero, por cierto, lo más limpio, o sea, nunca había pregunta de que si el hogar de nosotros estaba limpio o no, porque eso era algo siempre que mi papá y mi mamá nos enseñaron, que no importa dónde tú estés, o sea, tú, tú, este, trátalo, trátalo con dignidad, trátalo con respeto, cuídalo, valóralo, y, y vas a ver cómo, este, la misma vida, pues, o sea, te va a ir regresando buenas cosas, y, no, porque uno sabe cómo cuidar, cuidar de eso, ¿verdad? Claro que sí. Sí, no, y, y, y acerca de eso, del, del respeto, la verdad que, a, a qué creen, pues, que, claro, todo comienza de casa, pero también, ¿qué creen, pues, que debido a eso, pues, y, no, por qué la, la plebada de hoy, por qué la generación de hoy, ¿por qué crees que ha perdido muchos de esos valores? Más que nada los tiempos, los tiempos, las personas con las que te juntas también. Sí. Influye mucho eso, influye mucho en tu vida. Si tú dejas que influya, este, uno está grande, uno sabe lo que hace bien o el mal, este, sabe con quién se junta, sabe si lo que el otro hace, pues, entonces, uno deja, ¿cómo se dice? Deja que, que influya en ti, pues, más que nada. Sí. Porque uno desde casa ya sabe qué es el respeto, si a, a lo mejor otros padres no le pusieron mucha atención a sus hijos o, o quién sabe, pero sí, yo he visto mucha plebada que no, no, no le inculcaron ese respeto, yo creo más que nada. Sí, sí, no, y la verdad no cuesta mucho, a veces yo, es lo que yo le digo a la gente que, la verdad no nos cuesta mucho, no nos cuesta nada tratar a otras personas bien, o sea, tratarlas con respeto, especialmente a nuestros padres, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es algo que también, pues, como dijiste hace rato, se ha perdido aún hasta nuestros propios padres, y no, o sea, estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad?, donde a veces no les damos el crédito, el lugar, ¿verdad?, que tal vez ellos merezcan, ¿verdad? Y ustedes, este, hablando pues de eso, ¿qué les gustaría decir a sus padres ahorita, a ver? Ahorita que va a salir este, este episodio, ¿qué les gustaría decir de su corazón a ellos, para que ellos también lo puedan escuchar? Pues ahí estamos al tiro. ¿Es todo? Pues también ahí estamos al tiro también. No, qué bueno, y no, y este, no, y qué bonito, qué bonito como, como, como esas cosas, pues, que han, este, han podido aprender, ¿verdad?, y todo, y que ahora lo están, este, practicando ahora, ahora con esta marca. O sea, ahora hablemos un poco de, ok, pues ya pasó la niñez, ¿verdad?, y todo eso. Y bueno, otra cosa antes de ir de eso, creciendo allá en México, este, sácanos de las dudas, porque yo sé que mucha gente, las noticias, you know, mucha gente que nunca han viajado, yo estoy hablando de aquellos que nunca han viajado para allá, para México, you know, yo he viajado y yo conozco, pero basta con mi opinión. O sea, aclara bien, realmente, ¿cómo fue estando y creciendo allá en México? Más en Culiacán, pues. Más, especialmente en Culiacán, porque todos, yo sé que ya tal vez estén con el pensamiento, nada, este es de Culiacán. Simón, este, la raza ahí en Culiacán se me hace muy diferente a la raza en otras partes de la República Mexicana, ahí creces bien vivo, pues, ahí con la plebada te haces bien vivo andando con los plebes desde morro, pues, con los plebes me refiero a que amistades tuyas, pues, porque Culiacán, los que viven en Culiacán, Culiacán está compuesto por las rancherías, pues, más que nada, de todo alrededor de las rancherías que hay, este, pues, yo creo que todo lo que fue Culiacán, desde que empezó Culiacán, mucha gente careció, pues, mucha gente careció, pero salió adelante, pues, buscó de cómo hacer, cómo hacer el peso, de este, de cómo, cómo, hay lo que tenemos mucho en Culiacán que nos ayudamos entre sí, y cuando pasa algo, todo el tiempo estamos unidos, pues, este, en Culiacán te haces vivo porque te haces vivo, si no, si no te haces vivo, ahí ya valiste madre, pues, pero, este, y ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, pues, creciendo entre la plebada, creciendo entre, o sea, te haces vivo porque te haces vivo. Sí, es de huevo, este, la vagancia ahí también, te, te, te enseñas a navegar, pues, te enseñas a, ahí lo que, lo que es mucho, se mueve mucho es este, el peso, pues, de que ahí es más de lo que, lo que traes, de lo que, cómo, cómo vives y más que nada ahí de, de apariencia, pues. Sí, 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 no, sí. Entonces, a todos nos gusta el dinero, todos queremos hacer dinero, ¿no? Sí, 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 o sea, y, pero también sacándonos de duda, pues, o sea, también acerca de, de todo lo que acabas de decir, pero también está en serio así de mal como lo quieren a veces, este, poner las noticias y todo eso. No, tú sabes que las noticias lo tienen hipnotizado a uno, las noticias, no, no hay que ponerle mucha atención a eso, este Culiacán es muy bonito, las rancherías más que nada, todo alrededor, este, las sierras que tiene. Sí. No, no es tan malo como aparenta, pues, el que anda mal, pues, el que debe algo, algo así, sí, en todas partes, como en cualquier otra parte, pero ahí, más que nada, se respeta mucho la gente, pues, se respeta mucho la persona que anda bien, todo eso, o sea, el que anda mal, pues, pues, claro, sí. Que debe algo, obviamente, algo, algo, en mal termina, pues, también. Sí, el que nada, como dicen, pues, el dicho, el que nada teme, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Nada debe, nada teme, ándale. Así es. Sí, sí, es muy cierto, y qué bonito, pues, que aclaras eso, porque yo quería, pues, que tú aclararas también eso, porque yo llevo la misma opinión, pues, o sea, yo las veces que he ido a México desde niño, o sea, para mí, o sea, todo lo que a veces salen las noticias, no estoy diciendo que no se debe dar el lugar, pues, a lo que haya haber sucedido, como recientemente, sé que pasó algo feo, pues, ¿verdad?, donde secuestraron, ¿verdad?, ahí a, ¿en dónde?, en Matamorros. Tamaulipas, creo. Tamaulipas, algo así, pues, se estaban cruzando, según, pues, para ir a hacerse un procedimiento médico, ¿verdad? La verdad, las verdades, pues, nada se sabe, ¿verdad?, nadie sabe realmente qué es lo que haga haber sucedido, y la verdad, pues, tristemente, lo que sí podemos estar de acuerdo, yo creo es de que, pues, quién sabe hasta dónde se irá a investigar, ¿verdad?, hasta dónde, porque eso sí sabemos que en México, o sea, eso sí hace, o sea, cuáles investigaciones muchas veces, ¿verdad?, y no, pero aún con todo esto, o sea, eso yo siempre le digo a la gente, eso puede suceder en cualquier lugar, eso nos pasa aquí, siempre aquí en Los Ángeles, yo vengo de ahí de San Bernardino, o sea, son cosas que suceden todos los días, ¿verdad?, pero muchas veces lo quieren poner de una manera como que, casi como, no, no, no vayas para allá, no, 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 pero como dices tú, es algo hermoso, estando allá, estando allá, y cuando uno no debe nada, no teme nada, anda bien, ¿verdad?, hay muchos lugares bonitos, especialmente en Sinaloa, ¿verdad?, hay muchos lugares hermosos. Las mujeres también. Lo que es Jalisco, Michoacán, ¿verdad?, todo eso, o sea, es algo, hay lugares hermosos, bonitos, y gente lindísima, que se porta re bien con uno, y ese es el lado, ¿verdad?, que mucha gente necesita que saber, que allá en México también hay mucha potencial, es un lugar muy hermoso, muy bonito. Y hablando de potencial, la neta, Culiacán, este, ahí no te aburres, de potencial, de potencial, ahí en Culiacán lo explota, la neta, este, mucha plebada sale con un potencial perrísimo, la neta, que te quedas impresionado, este, este, que no puedo decir, no puedo hablar de más, no les estoy mintiendo, vayan a Culiacán, los que no han podido visitar, algún día échense la vuelta, y van a ver lo que les digo, está de más, porque yo creo que Culiacán es, hace cuenta la capital, yo creo, de México, todos quieren, todos quieren andar por allá. Sí, sí. La cura, las fiestas, todo, todo está perrísimo, la neta. Sí, sí, no, qué bonito, qué bonito. A ver, Dandy, ¿qué tienes que decir acerca, acerca de…? No, pues yo no, a mí no me gusta volar, yo no he ido, lo lejos que yo he ido en México es, pues, a Tijuana, este… Tienes que llevarlo, llévalo, llévalo, ¿no quiere volar? No, tengo miedo, me da mucho, mucho miedo volar, so. Especialmente en el, en el, en el Volaris y en el Aeroméxico. No, no, ¿cuál es el, sí, el aerobús, no? El aerobús. El Viva Aerobús, oh, man, ¿has volado el Viva Aerobús? Sí, he volado. Híjole, no, la verdad que, mira, es vara, pero, man, el Viva Aerobús es una de mis experiencias más feas, la neta, hasta hoy en día es la experiencia más fea que he tenido, la verdad, Viva Aerobús. Mientras no hay que caer el avión, todo está bien. Eso sí, eso sí, gracias a Dios que nunca se, nunca ha sucedido eso, por eso estamos aquí todavía, ¿verdad? Y no, este, pero, pero bueno, este, bueno, nomás queríamos aclarar eso y la verdad que, así es de que no nos dejemos llevar, ¿verdad? Simplemente por lo que dicen las noticias, claro, sabemos que hay cosas malas que suceden, ¿verdad? Pero eso, la verdad, sucede en todo lugar, todo lugar y, este, y, bueno, pues vamos a irnos un poquito, ¿verdad? Este, cuando, ahorita conocemos la marca y muchos conocen la marca de Dandy Hats, así como lo ven ahorita, ¿verdad? O sea, pero coméntenos los dos, este, acerca de los inicios, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cuál fue tu primer diseño, tu primera cachucha? Cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente. Platícanos. Pues el inicio comenzó en 2015 y, pues, de verdad, mi primo hasta ahorita ha estado conmigo desde el 2015, ¿verdad? Pero él ya se, como, ya que creció la marca, o sea, lo que está ahorita, pues ya ocupaba yo ayuda y ya pude yo como pagarle, ey, vente, te ocupo, bla, bla, bla. Pero antes no era así como, ey, vente, vamos a hacer esto, ¿no? Era más de pura, pues. Era más como más, ey, te gusta esto. So, los inicios eran nomás, pues así comenzó la primera gorra que saqué, era la de Jalisco, una que es una, una, J, A y la L, y tenía la banderita de México abajo. Y esa era la primera gorra y también hice una que se, una de México, que te puedo mandar las fotos para ahí para que las, para que la gente sepa más o menos. So, este, comencé con esas dos gorras y lo que yo hacía es, por decir, este, agarraba las gorras, se la daba a un compa, ey, ponle, ponle que la compraste, pero me la vas a rezar. So, yo entre, entre mis amigos les decía, ey, igual, súbela y diré que la compraste, pero me la vas a rezar. So, hay poco, poquitos, ya estuve ganando poquitos clientes. Yeah. So, así, así más o menos es como comenzó así la marca. O sea, el poder de la, de la, o sea, de la promoción, ¿verdad? Del marketing. Sí, pues yo creo que ahorita lo, lo más, lo más, lo más, a mí, las gorras están, tan perronazadas, pero ahorita lo más fuerte de nosotros es que tenemos un, un marketing que está muy, muy fregón y que mucha gente le gusta el, el marketing que hacemos nosotros. Y los, los, y los visuales, las diferentes, las vibras que traemos y no, 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 no solamente es nomás una gorra, es como te pone la gorra y como te puedes sentir, pues. Claro, claro que sí. No, y sí, y luego, pues en los principios, a veces eso es muy difícil para la gente entender, yo creo, ¿verdad? Cuando están comenzando un negocio. Sí. Esa, a veces que, pues, la realidad es de que, pues, claro, uno está comenzando un negocio para acomodarse, para, claro, ganar dinero, ¿verdad? Y muchas veces se requiere eso de lo que tú estás diciendo y lo que tú hiciste, de que tú, you know, claro, me imagino que vendiste, pero también a la misma vez estuviste regalando muchos a gente clave para que ellos te los, ellos mismos, pues, a través de sus redes sociales te las pudieran promover, ¿correcto? Sí, pues, a mí, yo, 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 a mi experiencia, uno tiene que tener un trabajo y comenzar un negocio al lado, mientras que tú estés haciendo dinero. Claro, porque nomás vas a pensar un negocio y vas a dejar el trabajo y nomás, ok, voy a hacer esto. Tiempo completo. Tiempo completo, ¿no? Tú tienes, te tienes que dar un quemón y decir a ver si esto en realidad va a servir. Porque puedes dejar tu trabajo y tienes dinero, pero comienzas el negocio y no sirve. O no estás haciendo algo bien y no te parece. Y luego vas a tener trabajo y no vas a tener negocio. Solo, solo que, lo que, lo que, lo que sea yo al tiempo, pues, yo trabajaba, siempre he trabajado con mi, con mi papá, este, en los restaurantes. So, yo, no lo comencé para hacer dinero. También la gente piensa que, y no, si haces algo con la voluntad de hacer dinero, no te va a ir bien porque vas a estar más enfocado en hacer dinero en tratar de, como, crecer una marca o, o de verdad ponerte, pasa a querer hacer cosas como, por decir, por el dinero, pues, y no por, por donde tienes que ir y no, tienes que, tienes que estar paciente que el dinero va a venir ya después, no te va a llegar en, en, en un putazo. Ya, platícanos un poco, no sé si tú, Ramiro, quieres comentar un poco de eso, porque sacate un buen punto ahí de que la diferencia entre simplemente vender un producto y realmente crear una marca o a brand, ¿verdad? Sí. Platícanos un poco de eso, no sé si tú quieres decir algo al respecto. ¿Quieres ver algo? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre simplemente vender un producto, que tal vez uno crea en el producto, puede ser un producto machín, o sea, un producto bien acá hecho y todo, pero ¿cuál es la diferencia entre, como lo que él dijo ahorita, o sea, la paciencia de crear una marca? Sí, este, cualquiera puede crear un producto, cualquiera puede hacer lo que sea, lo que te haya pensado, pero crear una marca es más cabrón porque ya crear la marca es, es este, es como, si tú vas a crear una marca es tu pasión, pues. Tú puedes crear una marca, sí la puedes crear, cualquiera la puede crear, pero que dure la marca ya es otra cosa, porque hay marcas que de una salen y bajan y así, entonces hay que cuidar la imagen de la marca también, más que nada, porque si la marca te está dando de comer y tú la estás explotando por tú hacer dinero, no más, sí, obviamente vas a hacer dinero, pero hay que tenerle cariño, hay que tenerle respeto también, más que nada. Y también, yo creo que también para llegar, también se siente, uno, el cliente sabe cuando tú quieres el dinero, ya lo huele, lo puede huele, no más, quiere dinero, no es tanto de la marca, no más, quiere dinero y eso, y eso, a la gente, ¿cómo le puedes decir? Como, it turns you off. Sí, sí, te apaga, pues. Te apaga, te apaga el, como, nada, este. Este nomás quiere la feria, pues. Este nomás quiere la feria, no, no. Sí, sí, nomás me quiere, o sea, te sientes usado, es como un vendedor de carros, pues. Sí, así, y uno nunca quiere caer a eso, porque la gente no es mensa, la gente no es tan mensa como uno piensa, la gente es viva, la gente, si tú haces algo mal, te van a decir, hey, si te salgo mal, no, no, no se van a, a dejar. Llevar fácilmente, pues, sí, sí. Y, pues, yo desde que comencé esto, pues, yo dije, no, pues, la neta, la verdad, la neta, la neta, no lo hago por el dinero, la neta. Sí. Pero el dinero viene, y el dinero viene, pero por la razón yo creo que lo está yendo muy, muy bien a mí, a todo el equipo, es porque, y no, es una pasión que yo tengo. Ándale. Que trato de crear nuevas ideas, a mí lo, a mí lo más, lo que me hace más feliz, o más que me, que me, ¿cómo se puede decir? Me alegra, es como cuando yo saco, cuando miro un video que yo tengo en mi mente, y digo, man, salió como. Como tú lo querías. Como yo lo quería. Sí. Más que cuando saco las gorras y, y no vendo, eso es lo que más me excita, pues. Me excita que la gente esté acá afuera, esperando para comprar una gorra, y no, aquí afuera, y no, no, no tienen que llegar temprano, pero la gente se, eso a mí lo que me, lo que me dice, o eso, eso se siente más chingón que tener, yo creo, mucho dinero. Ándale, ándale. Y pues la gente, pues sabe, la gente sabe, yo puedo hacer muchas gorras y hacer mucho más dinero, pero es también todo, todo es paciencia, todo es estrategia en cómo poder hacer la marca más codiciada por la gente, y no es fácil, mucha gente ahorita piensa que es fácil, nomás es como ahorita mucha gente, pues, piensa que es fácil, me mira que yo estoy, y no, tengo una marca chingona, y ellos, no, pues yo también voy a hacer una marca, y me va a ir igual, y la gente no tiene paciencia, y luego, luego sale algo, yo miro muchas marcas, porque yo sigo muchas marcas, y a mí la gente me manda muchas marcas que te están, te están confiando, te están haciendo eso, y yo me meto, y yo miro, y yo me meto, y yo miro, y yo digo, no, pues la raza no tiene nada de paciencia, y no, te quieren todo rápido, quieren vender todo rápido, quieren, y así, pues, ahí sí uno mismo se va quemando, y como la gente, la gente luego, luego, como agarra, agarra el rollo, like, oh, no, 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 no es, no es como, no es como tú la estás pintando, pues. Claro, claro. Y pues, y no, yo a la gente, pues, que tiene marca, y que, pues, ni no, tenga paciencia, no, no es, yo, yo tengo desde el 2015 haciendo esto, y apenas, y apenas, apenas estamos, y no, haciendo las cosas bien. Sí. Pero que yo tuve que aprender, nadie me enseñó nada, yo, yo en mi cabeza, yo, en las noches, yo taqueando, escuchando podcasts de negocios, cómo vender producto, cómo, cómo hacer marketing, yo, eso, eso no es, eso no, eso no, eso no puedes copiar, y no puedes copiar a mi mente, ¿no? Sí, sí. Puedes copiar los productos y al, y, y a la forma que estamos haciendo las cosas, pero, ya que tú estás copiando eso, yo ya estoy 10 pasos más adelante de ti. Claro, claro. Porque tú estás viendo la, el, el, o sea, y perdón que te interrumpa, pero es que tú estás viendo el panorama completo de tu marca. Sí. Que esa es una, es una, que esa es una gran diferencia, pues, entre un producto, simplemente que, hey, te apasionas de un producto y lo quieres vender por la feria, pero cuando, como dices tú, o sea, cuando tú estás edificando una marca, o sea, por eso es, es, es bien difícil imitar, o sea, uno puede imitar algo, pero, o sea, lo que uno no puede, lo que realmente no se puede imitar son los valores, los principios, el trabajo, la ética, la pasión, que uno, el empeño, las ideas, la creatividad, como dices tú, la estrategia que uno, este, pone, pues, para poder llevar este, esta marca, porque ya tú no estás viéndolo en un punto de vista de una, una cachucha nada más. Sí, mamá. Tú estás viendo una marca, tú quieres que, que, y qué es lo que tú quieres que se, 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 se diga, se vea, qué es tu deseo, tu pasión, tu visión, cuando, que, dandy hats, qué es lo que, qué es lo que tú ves, qué es lo que tú sueñas. Pues, yo, yo sueño, pues, tener una circusal chingona allá en México, que mi primo esté allá, gerente, que él sea yo, pero allá, yo tener mi propia también, mi, y él que tenga su, pues, yo tengo aquí mi, mi equipo, y que él tenga su equipo allá, ¿sabes lo que I mean? Eso estuviera bien, bien chingón, tener una, una warehouse bien grandota, aunque no la ocupemos, pero nada más tener algo, algo chingón, así como algo que nunca uno podía imaginar, como, me puedo imaginar tener, um, go-karts adentro, una basketball court, or, like, you know, Bolinche, así como tener diferentes marcas que podemos también traer al equipo y que tienen su, so, yo es como, no sé si nunca he mirado, um, Fantasy Factory, Rob Durex Fantasy Factory. No, 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 no. Eso era nomás, es un skateboarder que hizo, como un warehouse y nomás puso basketball court, así, todo, todo chingón, así como, todo de, como de, tus sueños en realidad, you know, eso, eso para mí fuera, fuera, like, algo que yo quisiera, like, algo chingón que la gente pueda venir y a disfrutar también de lo que, de lo que, lo que hemos hecho, you know, porque nomás no soy, soy yo, son la gente que también me, me apoya, you know, so, yo también quisiera hacer un, un, algo grande para ellos, hey, vengan y aquí, you know, ahora yo los voy a, ahora yo les voy a regalar algo de parte de mí, you know, so, eso, eso es lo que yo pienso que es mi meta, you know, llegar y, y llegar a mi, a mi, mi warehouse bien grandota y estar todos mis compas y tener algo para la gente que yo, pues, y, ¿sabes qué? Ahora, 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 ahora les quiero dar algo a ustedes. Sí, Simón, ya, Ramiro, ¿algo? ¿Qué quiere, qué quiere que le diga, qué quiere que le cuente? Échamelas para acá, pues, pregúnteme. No, pues, acerca de lo mismo que estabas que, que, o sea, de lo mismo, pues, si quieres, ese, añadirle más a eso, de lo que realmente, la importancia, pues, de crear la marca, pues, y, y el empeño que ustedes le ponen a la marca. El empeño que nosotros le ponemos es, es pasión, oiga, más que nada pasión. Si hice una pasión, él me la pasó a mí, también, este, para la raza que tiene marcas, que está haciendo su marca, este, no caigan mucha gente de que, ay, perdón, disculpe, es una de las novias, le estaba llamando, de allá de Culiacán. Este, pues, más que nada, cuidar la marca, cuidar lo que es, lo que es tu, tu marca, pues, porque mucha raza se desespera, como dice aquí el primo, se desespera y, y empieza a rematar todo, de que esto tiene descuento, esto tiene descuento, lo acaba de sacar y lo empieza a rematar. Eso no quiere decir que sea malo, no quiere decir que nosotros no lo vayamos a hacer. Pues, este, nos estamos cuidando, llegamos al punto de cuidar para no caer en, no que sea malo, pero no queremos dañar de esa manera la marca, porque, este, güey, la gente se da cuenta, no es tonta, lo puede hacer tonta una vez, pero ya la segunda vez ya se ponen vivos y, este, se ponen abusados y empiezan a notar que tú nomás estás vendiendo. Nosotros, si se da cuenta, nosotros no estamos enfadando a la gente todo el mes, vamos a sacar el lanzamiento y ya una semana antes empezamos a hacer todo el montamiento. Este, nos estamos poniendo de que compre esta gorra, compre esta gorra, compre esta gorra, cómpralo, cómpralo, no, no, no. Nosotros decimos al público, si no la compras, no la vas a tener ya, nomás así, así peladita. O sea, este, no, no hacemos descuentos por lo mismo de que, de que no digo que nunca vamos a hacer, tal vez algún día no me quiero morder la lengua, porque todo lo que dice uno, después la gente te lo hiciera, cabrón, esto hace tiempo y ahora, este, pero sí queremos evitar eso, cuidar la marca más que nada, de que la gente vea de que, ah, estos güeyes no hacen descuentos, de que nos comparen. Esta marca sí hace descuentos, son dos marcas diferentes. Entonces, ¿por qué esta no hace descuentos y esta sí hace descuentos? Sí. Entonces, la gorra que yo traigo, yo no la compré en descuentos. Sí. Aquella raza sí compra su gorra en descuentos. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que la gente se ponga viva de que note eso también. Sí. O sea, que se sientan, ya, y es lo, la verdad es lo que la otra vez cuando hicimos el podcast en inglés, fue algo que yo te dije, que yo, es algo que yo admiro mucho de lo que ustedes hacen, de que sí siempre están al frente de la innovación. O sea, porque yo creo que eso es como, se puede decir como la gasolina, pues, ¿verdad? A un producto, ¿verdad? A una marca, es como Jordans, ¿verdad? Como los Jordans, ellos siempre están buscando cómo innovar. O sea, siempre están buscando y yo creo que son buenos en leer la cultura, ¿verdad? Y eso es algo que yo admiro mucho de ustedes también, de que, o sea, ustedes están leyendo y son sensibles a la cultura y por eso es de que ustedes les está yendo también, porque ustedes están innovando algo, ¿verdad? Una cachucha, el diseño que ustedes, o sea, siempre es, se ve, pues, se nota de que es con propósito. O sea, no nomás están diseñando algo ahí a la brava y decir, pues, a ver si pega esta, sino que están realmente siendo estratégicos, ¿verdad? Y eso es algo que yo admiro mucho y yo siempre me imagino aún marcas como, por ejemplo, ahorita hablando de restaurantes, como por ejemplo el King Taco, ¿verdad? El King Taco, ¿verdad? Todos conocen el, aunque no vayas a comer, a mí no me gusta, a mí no me gusta el King Taco, pero todos saben del King Taco y todos saben que es una estampa de la comunidad ahí en Los Ángeles, ¿verdad? O sea, y todos los de Los Ángeles dicen, no, sí, King Taco, King Taco, aunque no sean los mejores tacos, pero ahí está la gente. O sea, es una marca que ellos han criado, ¿verdad? Y la verdad que los felicito en esa área, ¿verdad? De que realmente están desarrollando, ¿verdad? Y promoviendo y la estrategia que ustedes usan para promover sus cachuchas. Y esa me lidea a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que algunos de estos diseños, platícanos un poco de las cachuchas que tienen, ¿verdad? Las que tenemos puestas aquí, porque pues yo también tengo una dandy hat aquí. Platícanos acerca de tu inspiración, de cómo, el proceso pues que ustedes usan para diseñar sus cachuchas. El proceso es bien basado en inspiración de otras gorras que a mí personalmente me gusta, ¿verdad? Y tratar de, porque sí, mis marcas, mi marca de gorra no es algo, como, ¿cómo les puedo decir? Oh my God, es un diseño nuevo. Mis marcas es como, mi marca es como mirar algo que me inspira y hacerlo en lo mío. Sí. Yo me baso mucho, yo miro muchas gorras de inspiración, me inspiro, igual que todas las marcas. Todas las marcas se uno al otro, agarran la idea, la forma de la idea y nomás la hacen en la idea de ellos, ¿verdad? So, yo lo que, a mí lo que yo he aprendido, también les voy a decir algo ahí para la gente que está escuchando uno de los secretos. Este, aunque acá se enoje mi primo, este, es la gente, la gente va a comprar algo que es más recognizable, ¿cómo se dice? Que es más reconocido. Más reconocido que algo totalmente nuevo. ¿Verdad? Como puedes decir, tú tienes la gorra de los abacateros, ¿verdad? O la A de Alana. So, mucha gente conoce el logo de Alana, so, va a decir, oh, me gusta, porque es reconocible. Sí. So, la gente se va a ir más con algo que es, que poquito es reconocible que algo que es completamente nuevo. Sí. So, por eso ahorita le estamos pegando muy, muy, muy duro a eso, a eso lo que, que es reconocible, que la gente va a comprar porque es reconocible. Y, ah, yo ahorita estoy pegando mucho a eso y eso es lo que lo ha servido a nosotros porque nuestros logos son inspirados de diferentes gorras que a mí me gustan, pero no más en mi propio, en mi propio, ah, mi mente, pues, como, ah, hacerla como mexicana, pues. Claro. Mexicana. Yeah. Este, como esta es la de Culiacán que trae mi primo nueva, es de una gorra de los Bisons de New Era, que yo miré, que siempre me ha gustado y de una a otra, y dije, hey, si hago una así de, pero que diga Culiacán y ya con el mascota, igual, igual que la otra, porque a mí nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo y la gente que dice, oh, pues, lo copiaste, ellos están enojados porque ellos no lo sacaron primero. Sí, sí. So, a mí, a mí eso también, a mucha gente también, no, pues esto, nada, nomás estás enojado porque tú no la sacaste tú primero, ¿no? Yeah, yeah. Y, pues, ahorita influimos a muchos de la raza, mucha de la gente vino a, a, a también como a cambiar. Sí. O también hacer lo mismo, este, pero, so, de ahí yo, como yo me inspiro mucho mirando diferentes cosas, yo nomás, como todos en el, en el, en el, en este, de las gorras mexicanas, todos se copian uno a otro. Sí, sí. No salen de, del, de la burbuja esa. Sí, sí, sí. Yo estoy en otras burbujas, yo no estoy, like. Sí, o sea, hasta, sí, porque hasta hoy en día, en, en, en nuestra cultura, vamos a decir, la cultura mexicana, por ejemplo, o sea, esto no, no, no se ve mucho. No. La verdad, you know, no, no, y ya platicamos un poco de eso en, en, en el podcast de inglés, ¿verdad? De que es el, el niche, ¿verdad? Que ustedes están pegándole ahorita, o sea, es un niche que está bien abierto y que realmente yo creo, porque yo lo digo por mí mismo, o sea, yo, a mí siempre me han gustado las, las cachuchas, siempre me han gustado las gorras, cuando viví en México, este, you know, aún acá, pero por mucho tiempo la, la cultura aquí en los Estados Unidos, estoy hablando, y más, más específico aquí en California, ¿verdad? O sea, lo más popular eran las cachuchas como los L.A. Dodgers, ¿verdad? Con la, la lengua así pareja, que son las fitted, los fitted hats, ¿verdad? Que los conocemos. O sea, eso era algo bien popular. Ahora, allá en México, o sea, yo estoy hablando de los tiempos cuando yo estuve allá, y aún hasta hoy en día se ve, esas cachuchas casi no se ven allá. O sea, es muy raro, o sea, y los diseños, pues, son muy básicos, muy simples, ¿verdad? Pero la mayoría, cuando yo estuve allá, cuando yo me ponía las cachuchas, siempre era así. O sea, la lengua doblada, o sea, un estilo sencillo, ¿sí me entiendes? O sea, nunca nos, a mí nunca me gustaron las fitted hats, you know, nunca me gustaba ese estilo. O sea, cuando yo empecé a notar cachuchas, no solamente que a mí me gustan, o sea, el estilo que me gustan, pero con diseños, como dices tú, similares. O sea, algo que tal vez uno haya visto, pero ahora con algo que uno puede personalizar. O sea, como tú, pues, eres de Culiacán, pues, ¿a poco no una cachucha de Culiacán? You know, yo que mi familia es de Michoacán, pues, claro, yo quiero representar mi estado, mis raíces. Y sí, pues, la razón también por eso es que yo también, la razón porque renovamos la marca fue porque a mí me gustaba vestirme en una cierta manera que las gorras que yo hacía no quedaban con el modo que yo me vestía. O sea, yo dije, man, falta algo, falta algo, falta algo ahí que yo no puedo ser el único que se viste así, you know. Sí, sí. Y un estilo más fresón, más, you know, no buchón. Las gorras no son, a mí las gorras se las puedo poner un buchón, pero las gorras son más para alguien más fresón, más que se viste con Jordan, zapatos. Sí, sí, más casual. Más casual, you know. Yo dije, miro mucha gente poniéndose gorras de otras marcas y que representan por Los Ángeles y dije, ¿por qué no ser una, pero nomás que representes donde eres de México? Pero, pero chingón, you know, algo que te puedas poner, porque yo creo que la gente en México, la gente de aquí se va a poner las gorras de Michoacán y las de Jalisco, pero yo quise también, ok, la gente de aquí, pero yo también quiero que la gente de México también se las ponga. Sí. Porque, you know, es, 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 yo creo que es más, es más fácil que alguien de aquí se ponga de dónde es que en dónde estar, de dónde es, ahora no sé si, no sé si me explico. Sí, o sea, tú estás hablando en el sentido de, de los, de allá en México, pues. Sí, sí. Sí, o sea, allá en sus estados, pues más que nada, pues van a ponerse los de sus estados. Sí. O sea, no vas a, no vas a, o sea, solo, solo que estés en una ciudad turística o algo así, pero. Y aunque no eres de ahí, yo quisiera que te, porque mucha gente se pone en la gorra de los Yankees y no es de New York. Ándale. So, ya más eso es más, es más como, es, ok, me gusta la gorra. Sí, sí. So, yo, todo eso, yo cuando empecé dije, eso yo quiero tener y sí, gracias a Dios, pues sí hay gente que no es de acá, se pone esta por el color. O sea, es más, es más, es más, es más, es más abierto el, el, el mercado. Es más neutral. Y luego, pues es el, es, también la mentalidad, pues de uno, o sea, como yo crecí aquí en los Estados Unidos, más que nada, entonces, pues aquí, aquí sí es territorio, pues. O sea, aquí sí es más como, pues si eres de este territorio, creciste aquí, creciste en Los Ángeles, pues obvio, entonces le vas al equipo de Los Ángeles o lo que sea. O sea, pero la generación de hoy, como dices tú, o sea, sí están haciendo más abiertos a, como dices tú, o sea, ya por el estilo. Yo, yo también ahora ya por los colores, o sea, si me gusta un color, ni me importa qué equipo es, ya. O sea, lo que me importa es, se va bien, si se va a ver bien con el outfit. Vámonos. Y no, que mucha gente ahora es lo que, es lo que está, está viendo. ¿Quieres añadirle algo? Sí, yo voy al baño rápido. Ah, qué bueno. A ver, platiquemos, Ramiro. Bueno, qué piensas tú de eso, qué piensas tú de eso, o sea, del niche, de la cultura, del estilo que ustedes le están pegando. O sea, no fue por accidente nada más, ¿verdad? No, no, sí, sí le pegamos una estudiada ahí al mercado. Sí queremos, primero sí era antes más gorra de así, pero fuimos innovando, fuimos metiéndole cerebro, fuimos investigando, fuimos analizando. Sí. Y este, todo el tiempo hay que innovar, hay que ir innovando, hay que ir innovando, actualizándonos. Entonces, como empezamos a cambiar la gorra, empezamos, ya este se empezó a vestir diferente, sí se vestía antes más, más así, más, más buchón, pues como dice él. Sí, sí. Este, y ya se viste un poquito más diferente, pues a veces también le revuelve, entonces él hace las gorras a como, a como, a como uno, sí. Pues más que nada, entonces mucha, mucha raza, estamos agarrando las ideas de otro tipo de raza que no es la cultura nomás mexicana. Claro. Porque no es hispanos y así, estamos agarrando de otras, de otras, de otras personas. Por así decirlo, porque, no voy a decir de dónde, porque la raza hinchapulina, pues. A ver, diga, pues, sí. No, 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 para qué es pendiente con eso. No, sí, no, no, y no, pero qué bueno, qué bueno que, a mí me da gusto, la verdad, yo siempre le digo, y se lo dije el otro día, a mí me da gusto de que esté, que esté, que esté avanzando la cultura, pues. O sea, que sí, sí está cambiando, porque la verdad, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 27. 27 y. 28. 28, ok, so, so, no, a mí no está muy atrás, you know, de mí, pero yo creo que en esos años, sí, pues, yo cuando crecí. ¿Usted cuántos años tiene? 36. So, sí, como unos casi nueve, nueve años, casi, pues, diez años, casi. ¿Usted considera viejo o joven? No, yo soy joven, yo soy joven. Chavo rojo. Yo soy joven, yo soy un jovenazo. Sí, porque viejo lo cerro, ¿verdad, viejo? Sí, pues, fuera chingadera que dije, no, pues ya estoy viejo yo. No, no, pero, este, pero yo cuando crecí, pues, más aquí en los Estados Unidos, pero yo cuando crecí, la cultura mexicana no era tan aceptada. O sea, you know, o sea, nosotros, o sea, entre familia y todo, pues, era más, you know, o sea, en las fiestas donde se juntaba, you know, claro, había diferentes lugares donde la raza se juntaba y todo, pero los swap meets, ¿verdad? Los tianguis y todo eso, ahí se miraba mucha raza. En esos tiempos que estamos hablando, en los noventas, en temprano dos mil, pero, you know, este, o sea, todavía era muy, había muchos prejuicios, ¿verdad? Todavía mucho, aún racismo se podría decir en contra de la raza hispana, especialmente del mexicano. Cuando recién veníamos de México para acá, había muchos prejuicios, pues, mucha, mucha, ¿cómo se dice? Discriminación y todo eso. Entonces, you know, en esos tiempos, pues, poniéndote una cachucha así, pues, era raro, pues, en un joven, pues. O sea, por lo regular era un estilo nada más, o había mucho, en esos tiempos, como aquí en Los Ángeles, en Las Vegas, había una cultura fuerte de pandillerismo. Entonces, había mucha, ellos controlaban mucho lo que era la cultura, ¿verdad? Y, pues, muchos mexicanos, muchos que se vestían diferente o las cachuchas diferentes, pues, ¿qué pasaba? Se burlaban de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso a mí ahora me da gusto, me da gusto de que esté cambiando, pues, los tiempos. Pues, la cultura está cambiando, ¿verdad? Ahora se ve una buena mezcla, ¿verdad? Donde el estilo mexicano con el estilo buchón, you know, y no sé, ¿qué piensan ustedes? Siento como que, pues, tal vez abrió eso un poco la cultura del Edgar, ¿piensan? ¿Qué piensan de eso ustedes? Pues, ¿de dónde salió, pues, la cultura del Edgar, pues, el Edgar Cut y todo eso? ¿Qué piensan de eso? A ver, diga. Yo pienso que nomás salió de... ¿De dónde salió? Es nomás un sobrenombre, yo creo, nomás es para... Nomás para como un... ¿Cómo te puedo decir? Like a... Un... No, pero es más que eso, es más que... Mira, es que hay una cultura machín de eso. O sea, todos, muchos están cortando el pelo. O sea, yo creo que siempre ha habido, nomás que ya encontramos un nombre para ponerles a... Lo batizaron. Lo batizaron. Este... Pero, Simón, pues, ahí los morros andan quemando llanta y, pues, haciendo el ajo. Quemando la gasolina, ¿no? Y luego, no, pero... Los Edgar, saludos a todos los... Yeah, shout out to all the Edgar, shout out, shout out, shout out. Para la raza que le gusta, porque mucha gente no le gusta que le digas, Edgar, se agüita. O sí se agüita. Sí, se agüita. Pero ya como que se está haciendo normal, ¿no? Más normal. Pues sí, ya más normal, pero todavía la gente está así, ey, ¿qué onda con el Edgar ese? Porque... Ey, porque vas a un barbershop y si quieres cortarte el pelo así, eso es lo que pides, hazme un Edgar cut, you know. Y ahí la gente, ahí anda... Dicen que todos los barberos se hicieron bien ricos estos últimos dos años con ese corte. A ver, el Edgar cut acá. ¿Tienes el Edgar cut tú, Rami, no? No, 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 sí, ese es el corte de caballero. Y hasta ahorita, gracias a Dios, mi hijo no me ha pedido eso. No, pero este... Pero yo creo que, o sea, toda cura a un lado, pero... ¿Haga haber salido de dónde? ¿Haga haber salido eso? La verdad, quién sabe. Pero lo es bonito. La verdad, al final de cuentas, es bonito de que las dos culturas como que se están mezclando más. Estamos viendo una mezcla más, así pues, a la cultura americana, de los que, de nuestra generación, pues, de la segunda generación que, primera, segunda generación que han crecido aquí, junto con, verdad, con la generación de nuestros padres, verdad, y aún la cultura mexicana que existe hoy, pues, se está agarrando una buena mezcla, verdad. Y está siendo bien aceptable, pues, ¿verdad? Y como esa cachucha la que tienes, you know, esa... That was tight, man. Esta gorra es algo que yo creo que, pues, se puede decir que te escribe la marca de Dandy Hats. Y pues, si dices Dandy Hats, piensas en esta gorra de Yono Pesco. Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha, mucha gente la pide, mucha gente que... Ahorita también la están revendiendo a 3,000 pesos. Quién está diciendo cuánto, qué 3,000 pesos, para ir para la raza de... ¿Cuántos 3,000 pesos? Ahorita cuánto está el... 17, 16, 40, creo, está el dólar. Oh, mira. So, 16, 40. Vamos a decir 17. Oh, wow. Sí, ahorita... Oh, mira. Ahorita ya la marca, ahorita, pues, la gente que está mirando... Yo creo que la gente más la va a mirar que la... Va a mirar este parque más a la raza de México, porque no ha hecho un parque as you en español. Claro. So, pues, yo sí, ya van las gorras para allá, ya no van a tener que pagar tanto. Sí. O al menos, a lo mejor, la gente que las compre también la va a revender para hacer dinero. Pues, eso ya está fuera de nuestro control. Claro. Pero vamos a tratar de darle a todos la oportunidad para poder comprar. Claro. Para que toda la raza tenga una y la que la quiera, realmente, la pueda tener y no nomás para hacer feria, pues. No, sí, sí. No, y ¿cuáles estados ahorita ya tienen algo, pues, para ellos? Sí, pues, ahorita tenemos solamente Patijuana, Jalisco, Culiacán y Michoacán tenemos solamente ahorita. O sea, yo creo que son los cuatro más populares estados que manejamos, por la razón que son los más populares. Y, pues, si sacamos más, pues, no sé cómo los va a ir. Mejor los quedamos a lo que sabemos que se... Lo que se está vendiendo, pues. Lo más popular, pues, porque sí, mucha gente me pide de Guanajuato y hoy sí, sí, era de Guanajuato, pero, I mean, tampoco no, 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 este... No has visto como un mercado, pues. No, no he visto un mercado para eso, pues, también eso, también no nomás voy a sacar y nomás tenerlas, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo también quiero que también se mueva el producto. Sí. O sea, y, no, a lo mejor sí al rato metemos más o la gente que ahí los copia, ellos la meten y que ellos ya la vendan. Sí, sí. Pero sí, lo que queremos es enfocarnos más en, y, no, en la... Los de los estados abrieron las puertas y ahora también estamos metiendo mucho diseño de nuestro, pues. Este, como miramos esta, la de, y, no, esta de fuera de este mundo, que es algo diferente, que no se trata de, pues, es algo de nosotros. Ándale. Este, las que, esta de las, sorry I've been making money, también es... Oh, sí, eso está chida. Es, es algo diferente, que, pues, si no, es algo de nuestro... Sí, perdón, 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 ha estado... Haciendo dinero. Ha estado haciendo feria. Feria, feria. Y, pues, también tenemos la de la de la de la de Von Dutch, también. Queremos también, y, no, meter muchas cosas que la gente, pues, más que, y, no, los estados los abrió el mercado para tener muchos ojos en la marca. Sí. Y, pues, ya estar metiendo cosas que ya son, pues, ya diferentes. ¿Y cómo ves tú la cosa allá en México, Ramiro? Porque tú eres el que estás más centrado allá, ¿verdad? ¿Cómo ves el mercado? Vamos a tocar un tema bien perrón. Vamos, vámonos, recio. Ahora que llegué, hace, ¿qué? Aproximadamente un mes allá en Culiacán, me llevé tantas gorras. Yo siempre, aparto las mías, pues, aparto el puño de gorras que yo voy a agarrar. Y, la neta, la raza, sí esperábamos, sí esperábamos una respuesta de la raza allá en México. Muchas gracias a toda la raza de México. Esperábamos esa respuesta, pero no tanto a cómo se dio. Entonces, empezamos desde unos meses atrás, ya estábamos en esas pláticas, estábamos en este proyecto nuevo para abrirle las puertas a México, no nada más hacia Estados Unidos, pues, empezamos a crear la página de Instagram, la de Danny Hats MX, que estoy a cargo yo. Y ahí se empezaron a seguir, empezaron a seguir la página y, bueno, pues, está muy bien. Le empezamos a dar por ese lado, dijimos, no, pues, vamos a abrir una sucursal. A todavía no la hemos abierto, pero sí está en ese plan. Y ahora que llegué, llegué un 13 de febrero, llegué un 13 de febrero, ahí a Culiacán, y dije, estaba hablando aquí con el primo por teléfono, platícale la raza que te estaba esperando allá en el aeropuerto para comprar una gorra. Ah, no, 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 todo el show. Sí, sí, y llegaste el día antes, el día del amor y la amistad, ¿eh? Sí, llegué un día antes. ¿Para las novias? Por la novia. Por la novia, ¿eh? Hay que darle tiempo también, ¿no? Hay que dedicarle. Sí, llegó a tiempo. Dijo, si no llegas, vas a ver. Y te cagró. Bueno, le voy a platicar todo el show ese, rapidito, porque... No, 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 toma tu tiempo. Desde que... Te levantaste, me pegué un baño y luego me puse a forjar. Este... Pues, llego al aeropuerto y dice, este güey, güey, hay que hacer esta dinámica. Simón, pum, pum, pum. Empezó a hacer la dinámica de que el que está aquí en el aeropuerto, aquí en el aeropuerto de Tijuana. Yo lo que a mí me gusta hacer es como cuando voy a Disneylandia o algo, me gusta llevar gorras y decir, hey, a la raza que esté aquí, pues, si me encuentran, les voy a dar a regalar una gorra. Y, pues, la gente, pues, mucha gente sí se presta, pues, para eso. Simón, Simón, ajá. Y, pues, le dije, no, pues, ahorita que vas para México y, no, en el aeropuerto, yo sé que hay mucha gente que... Que van a estar ahí, pues. Que viajera, que está en el CVX. Ajá. Dije, pues, hay que hacer... Hay que hacer esa misma dinámica. Esto, pues, ahora no, ahora. Ah, y... Ahí le dimos por... Este güey me mueve todo el micrófono. ¿Pues todavía sirve? Le tumba su inspiración. No, no le tumba su inspiración. Ay. Le dimos por ese lado y encaliente la raza. Ey, de que... Eso sí, te hizo un post. Simón, hice un post. Pero de post, dile el post que decía. El post decía, la primera persona que me... Que me encontraba aquí, que está en el aeropuerto de aquí de Tijuana. Sí. Le voy a relaar una gorra. En el Instagram. En el Instagram, Simón. En el Dandy Hats MX. En ese mero. Y también, yo también lo puse en el mío. No, no, no. Sí. ¿Le hiciste un story o un post? Historia. Oh, ok, ok. So, ya no va a estar aquí. Yeah. Y la raza empezó a hablar, un chingo de raza, digamos. No, pues que no estoy ahí, pero estoy en otro aeropuerto. Y creo que no especificé en el aeropuerto de aquí de Tijuana. Hice un video, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Y la raza hablándome. No, de que, oiga, yo no estoy ahí, pero yo quiero una gorra. De que... Otros me hablaban. Ey, de que una tía ahí anda. Y así me echaban de que la tía, la mamá y así. Y eran tantos los mensajes que no contestaba. Yo estaba desayunando. En ese momento estaba desayunando. Sí. Y ya entonces dije, no, pues tienen hasta tal hora porque yo ya voy a agarrar mi vuelo. Bueno, sin modo. Me habla un chavalo. Ey, de que un taxi, que ya va a salir mi vuelo. ¿Dónde te puedo ver? No, pues yo estoy hasta acá. No, no voy a alcanzar, decía el chavalo. No, pues ni modo, oiga. Ahí se la debemos. Me siento yo ya en la sala para abordar y me manda una foto un chavalo. Oiga. Y yo me quedé, bestia, ¿por quién será? Están unas personas ahí a un lado. Ajá. Y de que, ahí está mi novia, oiga, pero nomás que le da vergüenza hablarle y le da vergüenza hablarle, pues de que, ah, pues a la orden viejón, ¿qué hay que hacer? Y ya volteo yo y me hace la muchacha, ah, pues me levanto y, ah, pues con gusto le doy su gorra. Sí, sí. En el aeropuerto de Culiacán, este, llego, aterrizo, agarro mis cosas y voy saliendo y llega un muchacho conmigo y me dice, oiga, este, tú eres el que vendes, Dandy Hats, ¿verdad? Estaba viendo tu historia. Simón, sí, sí. Oh, wow. Este, ¿qué? Véndeme una, dijo. Y le dije, oiga, ahorita no estoy vendiéndole, dije, pero ahí métase, síganos en la, no, no, sí, yo lo sigo y que no sé qué y miré que ibas a venir en este vuelo y así. Ah, pues Simón, ahí síganos y yo les voy a ir diciendo qué día va a estar, voy a poner a la venta las gorras. Bueno, pues llega otro muchacho y me dice, oiga, quiero esta gorra. Pero en el aeropuerto ya. Ya en el aeropuerto en Culiacán. Llegué en el aeropuerto y ya, no, pues yo quiero esta gorra. Oiga, pues es que todavía no la estoy vendiendo. Y este, llego, pues el muchacho me está esperando, otro muchacho ahí también me está esperando. Y es donde le entrego la gorra. Y ya, pues nos tomamos una foto bien chingón, la neta. Y ya, pues, yo le, llega dos, tres razas ahí, no, no lo voy a decir mucho, no le voy a echar mentiras tampoco. No, que, hey, tú eres el morro ese, el que va a vender las dandias. Simón, este, ¿qué día las vas a vender? Ya, como otro muchacho llegó y entendió, pues que yo ya les había dicho qué día más o menos iba a poner. Pues ese mismo día a la noche, estoy hablando con el primo, le estoy explicando, le estoy diciendo, le estoy contando en mi tote. Y le digo, hey, güey, ¿sabes qué? Mañana me voy a poner, güey. Ahí en el malecón, en Culiacán hay un malecón, pues, hay dos malecones, malecón viejo y malecón nuevo. Y este, cada 14 de febrero en malecón nuevo hay vendimia. O en todo Culiacán hay vendimia para el 14 de febrero. Es muy popular eso, de ramo en bullones y de todo, de todo. Es una cosa exagerada. Es una calle, pues. Sí, es como un tipo mercado. Sí, sí, sí. Mercado ahí en la calle. Le dije, me voy a poner, dije. Chingue surroña, dije, me voy a poner ahí, me voy a poner las gorras, me voy a poner una mesa ahí. Medio chontón ahí, medio feyón, pues no hay pedo ahí. Y ya, me puse. En cuanto me estoy poniendo, llega un morro. Eh, güey. Tú eres el de, ¿va a vender? ¿Dández, chontón? Simón, le dije. ¿Y en cuánto las va a dar? Pues déjame, saco, déjame ver cuánto está el dólar. Y yo ahorita le digo. Ah, pues, Simón, ahorita voy a venir, me he hecho una vuelta. Y tiene ahí, yo no pesco. Simón, sí las traigo. Ah, pues, fierro, ahorita vengo. Ah, pues, Simón. Le dije, no, pues, a tal hora ya voy a empezar a publicar que ya estoy aquí y voy a vender gorras. No, pues, un chingo de raza, ya. Mandándome mensajes. Llegaba a la raza, se llevaba gorras, compraba gorras. Es de que se me acabaron las de Yo no pesco y se me acabaron las de HLV en caliente. La raza llegaba, eh, güey, busco esta gorra. Llegaban muchachas, eh. Era, aproveché el momento de que era un día antes para el 14 de febrero porque tanto como un muchacho podía llegar a comprar una gorra, una muchacha podía llegarle a comprar un detalle a su novio. Sí, sí, sí. Y aproveché, no, pues, no salí con la novia. Yo ese día no salí porque yo estaba chambeando, pues, me puse a chambear. Y la neta, Culiacán nos recibió muy bien, la neta. Qué bonito. Qué perrón. Y mucha raza, hey, yo quiero comprar una gorra, mándamela. No, no, este, 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 esta vendimia la hice nada más para la gente de Culiacán. Sí, sí, sí. ¿Cuándo para Guadalajara? ¿Cuándo para Monterrey? ¿Cuándo para la Ciudad de México? No, sí. Ahí le voy subiendo toda la información de cuándo. Hey, si te compro unas gorras ahorita. O sea, me llegó un muchacho y se iba, no, pues, yo quiero cinco de Yo no pesco y así. Sí. Y dije, este día dije, la raza, pues, dije, a lo mejor las va a revender o no sé qué rollo. Si tú las compras al precio, está bien. Ve, ya, ya. Lo que quieras con ella. Y la verdad nos recibió muy bien. Yo tuve de tener las gorras, yo tuve de tener las gorras días porque queríamos hacer una página. Estábamos viendo, estábamos platicando con un muchacho para hacer la página de México, para que profesionalmente ya la gente pudiera llegar a una página y comprar su gorra y a este, más profesional, pues. Simón. Estuve platicando con una contadora, luego con otra contadora y me estuve informando sobre el movimiento de Hacienda porque no es nomás porque, imagínate, te empieza a caer tanto dinero y investiga, pues, más por lavado de dinero allá. Está muy sensible ese tema de allá. Sí. Y aquí está como el panorama de México, tanta gente que se mete en México a poder comprar. No, y sí, es mucha, es mucha gente. A mí, ahí, especialmente ahí lo que, ahí lo que es la panza de México, ¿verdad? Es la que le llaman la panza de México, lo que es, pues, son todos esos estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Durango. Todos tienen una Dandy Hac. Ahorita, ahorita, para México, ahorita la marca, yo creo que hasta más popular, yo creo que es más popular aquí, también allá, que aquí, yo creo. Es que, es que la raza, es que la verdad que, es que sí, es que le están pegando algo machín. La verdad, la verdad que los felicito mucho porque la verdad que sí, sí le están pegando a algo. Como te digo, o sea, yo siendo mexicano, yo, you know, siendo de descendencia de Michoacán y mi mamá de Durango y todo eso, o sea, yo tengo ese orgullo mexicano, ese orgullo, o sea, y la verdad que, claro, es bonito ponerse una cachucha aquí de los Los Ángeles Dodgers y todo ese rollo. O sea, es suave, o sea, no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Uno lo hace y apoya sus equipos de aquí, pero no hay nada como, pues, apoyar tus raíces, o sea, apoyar algo que tú puedes personalizar, algo que tú puedes, you know, tú te levantas en la mañana, te pones la cachucha y tú sabes que tú estás representando algo que es parte de ti, pues, you know, y eso es bien bonito y yo creo que eso es algo que, eso es algo bien importante, yo creo que en desarrollando una marca, o sea, que la gente se pueda identificar con esa marca, es como con los Jordans, o sea, el que es basquetbolista, aunque los tenga o no los tenga, siempre va a saber que los Jordans es parte del juego. Sí, 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 y nosotros también lo enfocamos, no en vender el producto, pero como el, sabes cuando tú miras un video, ¿verdad? Es de una marca, pero no te están vendiendo, tú estás mirando un tipo de vida que es alguien que se pone esa gorra. Oh, sí, sí, el estilo de vida. El estilo de vida que tú, no estás mirando la gorra, la gorra está en el video. Sí. Pero es más el estilo de vida que, you know, te puede, you know, te puede hacer sentir una gorra o sentirte especial porque tú traes una gorra que nadie más puede traer. Ándale. Tú traes una gorra que la gente ahorita la está vendiendo a 200 dólares que tú puedes decir, oh, pues, you know, nine, es como traer un algo. Sí, algo valioso, algo personal. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Nine, no muchas las traen y hasta yo creo que uno se siente chingón cuando te dicen, hey, esa gorra, ¿dónde la voy a comprar? Ándale, sí, sí. ¿Dónde la puedo comprar? No, ya no la puedes comprar. Ya. Y ya uno se siente más, se siente más, pues uno se siente, yo creo, se siente uno chingón. Sí, tienes algo, ya, sí. Yo no puedo, sorry, ¿no? Pero si quieres, aquí la puedes comprar y yo creo que a la gente sí le gusta ese, todo ese, ese que no trae. Nine quiere traer nunca lo mismo. Sí. You know, nine. So, nosotros lo estamos enfocando más en eso, kind of like, you know. Yeah. No para que toda la, queremos que todos la traigan, pero no todos, pues. You know, que tú llegues a como. La exclusividad. Sí, tú llegues a una. Están vendiendo la exclusividad. Tú llegues a un restaurante, tú traes la gorra de esa de Michoacán y digo, man, yo quería esa gorra. Sí. Y yo traigo una gorra que tú querías. Sí. Y tú dices, ay, yo quería esa gorra. Pero todos traen Danny Hats. Es el, ese, ese es el, el punto. La intención, pues, sí, sí. Traiga la misma. La misma, pues, pero que traiga una de Danny Hats. Pues ahí me mandan unos 300 dólares y ahí nos arreglamos nada. Me hecha pa' acá porque no terminé de contar el mitote ese. Oh, sí, mira, no, no, lo interrumpimos. Es que tú, está bien padre, la neta, la experiencia que viví esa vez. Y otras más que he vivido, pues, también, pero estamos hablando de otras cosas. Este, pues, yo no quería vender las gorras nomás así por la página. Pues quería, por la página de Danny Hats MX. Quería hacerla por la, por la página web. Y no, pues, no, me decía la raza, tenía tantos mensajes que me decía la raza. Pues, eh, güey, pues, ¿vendes o no vendes gorras? ¿Qué onda contigo? ¿Vendes gorras y no quieres vendernos? Pues, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué hacen o qué, qué rollo? Y le dije, no, güey, yo les voy a subir. ¿Cuándo? Les, les especificé el rollo de que, de que por lo legal y así todo ese rollo, pues, de que lo que estábamos haciendo. Y, de un día para otro, yo sabía que sí las iba a vender. Dije, pues, mañana me voy a poner a venderlas. Mañana voy a subir. De la noche a la mañana, dije, mañana la voy a subir. Voy a tardar unos días que el día se está bien. No pasa nada. No, pues, el mismo día se fue todo. Al día siguiente que la subí, no, pues. Todas las gorras que llevaste. Todas las gorras que llevé, todas se fueron. Wow. Todas se fueron. Sí. Pues, mandaba mensaje, 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 mensaje. No, hombre, me estaba volviendo loco, la neta. Estaba haciendo un en vivo y yo recibiendo con el otro teléfono, recibiendo los mensajes. Ey, yo quiero hacer ellos. Yeah. Para el en vivo, ey, vamos a cortar el en vivo. Voy a empezar a anotar la raza que va a querer. No, pues, yo quiero. No, pues, se agotaba una. Ey, ya no hay. Ah, pues, dame aquella, pues, yo quiero tener una Dania. Sí. El chiste era de que, como no habían las otras que buscaban, nadie se iba sin las manos vacías, pues. Todos agarraban una. Sí. Todos agarraban una y entonces dije, agásele y le dije a este, güey, güey, la neta, güey, está loco, está algo loco de lo que está pasando aquí. Está pasado de lanza, le dije. Está, explotó esta de una. Esta madre explotó y se vendió todo de una. Yeah. Al final me quedaron dos gorras, dos gorras me quedaron y al día siguiente las vendí. Las vendiste. De que, ey, ¿cuáles quedan? No a todos les contestaba porque estaba ocupado escribiéndolo, anotando lo que iba a mandar, qué gorras tal fulano había pedido, anotando el Instagram y el número y todo ese rollo. Sí. Y al día siguiente se vendieron esas dos porque nomás elegí dos personas que las pudieran comprar porque, imagínate, yo le paso la tarjeta a todos, pues, imagínate, todos me deposito y nomás quedan dos gorras. Sí. Quería un abuso, pues, yo también debería de regresar. Tendría que regresar ese dinero a las personas. Entonces nomás cogía dos personas que iban a comprar esas dos gorras que quedaban y sí. Se fueron. Se fue todo, todo. Llegué con la maleta vacía. Entonces, ya ahora empezamos a meter eso de paquetería desde aquí. Desde aquí, pues. Desde aquí. Sí. Porque, I mean, ahorita la gente va a tener que pagar un precio premium por poder mandar las gorras porque no es barato el envío aquí a México. Es solo por la aduana. So, I mean, si la raza sí quiere una, pues va a tener que pagar. No es que nosotros la estemos cobrando. Claro, claro. Pero miramos que la gente la quiere, eso vamos a tener. Ok, ¿sabes qué? El que quiera una, ahí está. El precio de la gorra es el mismo, va a ser el mismo. O sea, no vamos a estar vendiendo. En sí, el envío, no le estamos ganando nosotros al envío. Claro. El envío, ellos tienen que pagar el envío porque es por la paquetería y más aparte lo de la aduana, pues. Sí. Y también, pues, la raza, pues, en vez de pagar 150 o 100 dólares, ya nomás pueden pagar 70. Porque viene siendo como 70 dólares que van a pagar con la gorra y con el envío. Ya, pero me imagino si compran más de una, ¿verdad? Sí, va a salir hasta más cara. Oh, ok, eso sí es por peso. Lo que ahorita estamos preocupados es que ahorita la raza México va a querer comprar de a muchas, pues, de a 12, de a 14, de un estilo. Y, pues, para ellos revender. Y nosotros ahorita también lo estamos preparando muy bien para la raza que va a hacer eso. También no dejar a la raza poder comprar tantas, pues, para revender. Pues, el punto no es que la marca para que se revenda. El punto es que tú compres la gorra a un precio fijo y que no tienes que estar… Pues, le queremos dar la oportunidad a todos de poder agarrar una gorra. Es la oportunidad. Y, pues, la raza, pues, y si las gorras se venden en un día o dos días, ya si no las agarraste es porque te dormiste o ya vas a tener que pagar el premium por la gorra. Sí, sí. Pero nuestro enfocado no es, y no es, ok, las gorras que se vendan a 100. Sí se siente chilo que la gente, pues, esté revendiendo las gorras a 100, 120. Pero también yo creo que la gente también se aguita porque si alguien, si yo, si estoy yo dejando a alguien que compre 12 de cada estilo, te van diciendo, pues, ¿qué onda con eso? Y, no, yo sí la quiero. Y, no, yo sí me la quiero poner. Sí. No, sí, sí. No, y porque, pues, como dices tú, el punto de la estrategia, pues, no es tanto… Sí, como dices, te da gusto de que se estén revendiendo y, pues, gente esté haciendo lo que ellos estén haciendo. Pero al final de cuentas, tú lo que quieres es de que la oportunidad que el público, pues, de que la gente pueda tener esa cachucha, de que puedan tener algo que es parte, que es valioso para ellos. So, ya, ¿no se entiende? Y, este, y acerca de… porque últimamente hicieron un drop en enero, ¿verdad? Sí, sí. En enero. Entonces, y ese drop, este, ¿qué tan pronto, este, qué tan rápido se les fue esas gorras? Pues, algunas gorras se fueron bien, bien rápido. Este, a la de Make Mine Out, amigos, se fue como en 15 minutos. ¿15 minutos? 15 minutos, ya. Wow. La de la D con cremita se fue como en dos minutos, yo creo. Sí. Que era la más, la que no hicimos tantas. También la que muy popular fue la de Yuno Pesco también, también se vendió con 10 minutos, también. La de LVDH, que es la más cara que hemos hecho, también se vendió, yo creo que en 45 minutos. Wow. Y ya las otras, pues, las otras, es que también, la neta, pues, mucha gente también está haciendo diseños como esos, pues. Sí. Entonces, ya la marqueta ya se está flooding. Anivelando, pues, como, anivelando, pues, ¿no? Sí, mucha gente la está haciendo y mucha gente está sacando las gorras o, en vez de esperar a nosotros, pues, le van a comprar la que no es, es de nosotros. Sí. Entonces, también, también miramos eso en el de CES, o dijimos, sabes que ya es tiempo de cambiarle. Ya es tiempo de cambiarle y ya yo tenía estos diseños ya abajo de mi… Ya tenía estos diseños abajo de mi cinto, pues, listos para sacarlos. Dije, pues, ahorita ya es el momento de sacarlos. Y, pues, ya esos diseños, los de la CH, la de… Duro, duro le pegué con esos un año y medio. Duro, duro, duro. Nomás cambiando los colores. Sí, sí les saqué buen provecho a los… a los… a los… a los… a esos diseños. Y sí hice un nuevo… wave, ¿cómo se dice wave? Nueva ola. Nueva ola. No sé si se puede decir así. Like, un… una transición de… como de… de cultura para la raza que quiere ser gorras o rrasa la está… Es basada en como los estamos haciendo nosotros, pues. Más como tipo fresón, más como más… más swaggy, más así. Sí. So, sí, nosotros sí tenemos… si no es tiempo… Más para los Edgar Caz. Y ya, pues, y pues ya tratar de innovar y no siempre nosotros, ojalá, estemos 10 pasos adelante de nuestra gente que nos… Pues, no quiero decir copiar porque, I mean, es influir a la gente, pues. Sí. Mucho, mucho similar. Sí. Y, pues, y no es tiempo… y no es… es bueno también, y no es bueno tener competencia porque te… Sin competencia, pues, nunca, siempre, como Cristiano Ronaldo, el Messi, ellos la competencia es el mejor, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Es el mejor. Sí. Y uno, uno… y se ocupa la competencia. Sí. Y, pues, y no siempre estar… y no siempre también, nunca, uno nunca lo sabe todo. Ahorita lo que yo estoy haciendo y también invirtiendo mucho dinero es agarrar ayuda. Como diferente gente que ha tenido marca, yo les tengo que pagar para hablar con ellos una hora. Tengo que pagarle a otra gente para que… yo ya consumí todo lo gratis que se puede consumir en YouTube. Ahora es tiempo de… ahora es tiempo de pagar. Sí, o sea, estás invirtiendo en tu… en tu educación, se puede decir, ¿verdad? Sí, sí. So, yo… mucha gente no está haciendo eso. So, yo sé que mucha gente no va a gastar mil, dos mil dólares para hablar con alguien por una hora. Claro, claro. Pero yo sí me los gasto porque yo quiero… yo quiero… yo quiero aprender más y yo quiero siempre… siempre… y no ser el mejor. Yo creo que soy el mejor. Si ustedes no creen que ustedes son el mejor, algo está mal con ustedes. Yo soy… yo pienso que yo soy el mejor de esto. Ojalá que tú pienses que tú eres el mejor en lo que haces tú. Y siempre, pues, yo siempre voy a… y no tratar de ser el mejor y, pues, soy el mejor. Yeah. Ya, eso… a mí, eso es una… es una buena… es un buen punto que estás tocando porque yo creo que a la misma vez en este mundo, pues, en este mundo de… en el mundo de lo que hagamos, pues, sino cuando se… pero más que nada en el mundo del negocio, yo creo que es muy cierto. O sea, uno tiene que tener esa mentalidad y no especialmente cuando estás innovando, cuando hay competencia a tu alrededor, ¿verdad? O sea, tienes que tener esa mentalidad, esa mentalidad de que… como el Ali, el Ali, el… Man, a mí me encanta ver los videos del boxeador Ali, you know, él era bien este… Mucha gente le puede decir que, no, ese guy era bien orgulloso, era bien este… He was real cocky, este… porque él… en cada pelea, él decía, I'm the greatest, I'm the greatest, I'm the greatest. Pero él lo decía a un punto donde, o sea, hasta desanimaba a sus… a sus adversarios, pues, y no, o sea, los desanimaba, o sea, jugaba con sus mentes. ¿Por qué? Porque en cierta… a cierta capacidad, pues, uno tiene que tener ese… ese apetito de decir, ¿sabes qué? No, Simón, yo soy el mejor. Yo soy el mejor. ¿Por qué? Porque el… el… este… como hay el dicho, el camarón que se duerme y, no, amanece en una… A mí, pues, yo tengo… yo puedo decir que soy el mejor y yo también puedo enseñar que soy el mejor, así como Ali, Ali, ¿verdad? ¿Estás hablando? Sí. Él… para poder… él también tú tienes que tener un récord, no más… Ándale. Soy el mejor y ha perdido 30… Nomás ha ganado una y he perdido 30, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo también… yo tengo la trayectoria de, pues, si yo soy el mejor y yo tengo cosas para que me respalden, que, pues, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. O sea, tus palabras llevan peso, pues. Yo no soy alguien que… que yo soy un… ¿cómo se llama? Un presumido. Presumido. Yo no soy presumido. Yo no. Yo nunca sé a la gente. Yo me gusta tratar a la gente igual y, pues, la gente tiene un cierto… cierto pensamiento de alguien que, pues, le está yendo bien, ¿verdad? Sí. Y como yo, si yo amigo a alguien que le está yendo bien y, no, que… que… que tiene un bonito carro, yo luego, luego pienso, ay, es un culero, ¿verdad? O sea, yo tengo… eso se ha convertido… mucha gente piensa así. O sea, imagínate, cuando a mí miran, miran a mí y yo soy buena onda, van a decir, hey, ese morro, pues, ¿por qué no es como los otros? Es muy chingón el morro ese y, ¿no? Uno se gana también a la gente sin tratar de ganarse, porque yo no lo hago en… o para ganarme la… no, yo no. Yo soy así, yo soy… yo soy un niño en corazón, me gusta mirar a las películas de Disney, yo miro a la Laren cada… de tres semanas la miro una vez, a mí me gusta, you know, yo soy un… yo soy… yo no trato de ser nadie en que soy, yo soy como soy y por eso la gente, pues, yo creo que la gente, you know, sabe, hey, este morro le está yendo bien y… ¿por qué dice eso, you know? O mira movies de Disney todavía y tiene 28 años? Pues, yo también y eso lo hace la gente, pues, pues, es cool, you know, es algo chido. Yo también puedo decir, yo miro, yo miro o yo me comporto de una cierta manera y la gente, pues, yo le doy ánimo a la gente que pueda ser más como ellos. Yo no tengo nada de que pueda decir, me siento como… me gusta jugar los videojuegos, Fortnite, me gusta jugar Fortnite. Yo no me siento… a mí me gusta, yo lo subo cuando gano y no es nada malo. O sea, no pretendes ser alguien o algo que no eres, o sea, lo que está enfrente de la gente, de tu persona y todo, eso es quién eres tú, you know. Y, sí, eso es muy bonito también porque la verdad que, sí, o sea, con éxito, claro, se viene mucha responsabilidad y, pues, claro, es inevitable cambiar. Yo creo que con éxito a veces es inevitable. Cambios suceden como persona porque, pues, ahora ya tienes más responsabilidad, ya tienes una marca, como dicen ustedes, por la cual cuidar. O sea, tal vez su atención, tal vez ciertas cosas ya no estén en el mismo lugar que antes, ¿verdad? Y tal vez por eso mucha gente tal vez puede juzgar, puede decir, no, es que ya no son igual o ya se creen mucho o esto y el otro. Y, pues, no tanto es eso, como tú lo estás diciendo. O sea, tú eres el mismo, la misma persona, esté en quien esté, you know, a ti te gusta lo que te gusta, esté quien esté. O sea, sin miedo, sin temor, tú, tú admites lo que te gusta, lo que no te gusta. Pero, claro, me imagino que también has tenido, aún siendo de esa manera, tal vez has tenido o han tenido críticas o les han, you know, han hablado mal de ustedes o han dicho esto o lo otro. Platícanos un poco si, 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 si les ha llegado eso y cómo, cómo tratan ustedes con eso. Sí, pues, yo ahorita le dejo a Ramiro hablar, que ya se está durmiendo ya. A Ramiro ya, en cuanto le pregunté eso, a Ramiro dijo, ah, ahorita me voy a soltar. No, pues, pues, la neta, lo que yo pienso es que la gente que, hey, ¿cómo se dice hey? Que puede como envidiar, envidiar. Envidiar a la gente que envidia, luego se convierte en, pues, un seguidor, pues. Porque, I mean, you know, la gente. O sea, son admiradores, pues, secretos. No, no, no empiezan como admiradores, empiezan como, hey, ¿qué está haciendo ese morro? ¿Por qué? Nah, no, no. Sí, sí. Pero ya cuando miran que, you know, lo que dijiste se está, ah, ok. Ya empiezan a ser, you know, seguidores de uno, pues. Ya se le da. So, I mean, yo, yo creo que la gente es así. Todos, todos, todos tenemos, you know, todos somos humanos. Sí. Todos tenemos un cierta de celos a algo, ¿verdad? Sí. El celo es diferente cuando tú dices, me gusta tu cadena, pero se mira chafa. Y es otra, otro tipo de celo es como, man, me gusta esa cadena. ¿Cómo le hiciste para agarrar esa cadena? Un celo bueno y un celo malo que hay. Sí. Que yo digo que tú puedes, que tú puedes distinguir. Y mucha gente tiene el celo malo, pues. Como decir, ah, ese morro se cree porque tiene un carro bonito, bla, bla. Sí. Man, ¿cómo yo puedo agarrar un carro bonito así como el muchacho es? Sí. Porque el celo es, 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 es natural, ¿no? Nadie puede decir que nadie tiene celos. Si yo miro que, que mi, que Ramiro compró un carro nuevo y digo, man, yo también, yo también quiero un carro nuevo, ¿sí, no? ¿Cómo lo puedes hacer pagar un carro? No decir, ah, tú agarraste el freaking, un, una. Sí, o sea, lo, lo, lo minimizan. Lo minimizan, sí. Lo, 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 y lo hacen con una actitud, pues, como, como, ah, yo soy más potente, you know, o sea, oh, felicidades, felicidades con esto, pero, ah, ¿por qué no agarraste el, you know, agarraste el iPhone 14, pero por qué no agarraste el iPhone Max o algo, you know, o sea, el Pro. Y, 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 y cuando tú tienes el 13, ¿y no? Sí. Y es más como, y pues yo, como yo digo, la, you know, yo, 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 yo soy celoso en, en aspectos buenos, pues, que me hacen, you know, subir. Y como yo miro una, una Lamborghini Urus, yo digo, ah, está fea. Y yo digo, man, yo quiero eso como, like, fuck, I wish I had that. I wonder what the hell the guy, ¿qué es lo que hace el morro para tener una Urus? Y, pues, you know, uno mismo, pues, se anima, pues, a tratar de hacer eso. No sé lo que piensa acá mi pingo, Ramiro. A ver, Ramiro, ¿qué dices? ¿Qué dices de los admiradores secretos de tu vida? No las damas. Porque ya, ya, ya aclaraste eso, de que. Es enamorado de una sola. Qué bueno que lo, lo dijiste. Ya trae los huevos en el cuello. Por eso le, por eso le estaban llamando ahorita. No, era comenzón. Este, pues, hablaste de la crítica también. Sí. De los admiradores, pues, ya acá este viejón ya, ya, ya dijo lo que yo también pienso igual. Y las críticas, pues, las críticas son críticas. La misma palabra la dice, críticas. Hay veces que, a como tú lo quieras tomar, te va, si tú lo quieres tomar para mal, porque muchas razas, pues, te tira hey a huevo, te va a tirar hey, pero no quiere decir que sea hey que te dé para abajo. Si tú te dejas que te dé para abajo, pues, si tú te, si tú te enculas en eso, pues, te va a dar para abajo, ¿no? Este, si he visto, yo me meto, en el TikTok yo me meto a las páginas de muchachos que traen las gorras y hay muchos comentarios positivos, como hay tantos comentarios negativos de hey que, así, de críticas malas, como hay críticas buenas. Este, hay mucha raza que, pues, no, que esas gorras están bien cueras o así, de que lo que sea, pues. ¿Un dos? ¿Dos? ¿Sí? No, sí, sí. Y yo no, 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 no me, no me, no me, no me clavo en eso. Sí. Y hay veces que el primo me dice, mira, güey, este, ¿qué onda con esto? Yeah. No pasa nada, güey, con esto, no hay pedo, no hay pedo. Hay que darle para adelante, hay que, hay que, hay que chambear, hay que caerle la boca con chamba, pues, con buena chamba. Yeah. Y sí, hay mucha raza que he visto comentar, eh, güey, pues, a mí antes no me gustaban, pero ahora ya me las pongo. Sí. Y eso, eso es lo que queremos invitar a toda la raza, a todo el público, el público que es, como dices, celoso, que no, que no usa, algún día tal vez podamos jalar a esa gente. Ganarnos. Y que use ganarnos por las buenas, pues. Sí, sí. No, y es muy cierto, porque sí es duro. Pero, you know, yo no, yo no voy a, yo no voy a mentir aquí también. Sí te clava, pues, que un comentario malo, sí, te, 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 te le da vuelta a tu cabeza y todo. Pero, hay que sacarle provecho, hay que sacarle provecho, hay que sacarle provecho. Hay mucha raza, como ese, ese comentario que le digo, que dijo, no, pues, yo antes no lo uso, yo antes no me gustaban y ahora las uso. Sí. Digo, esto, está chulo eso. Se siente bonito. Simón. Sí. No, sí. No, la verdad que eso es una, platicamos un poco de eso también con Lio la otra vez, ¿verdad? Acerca de, es una meta, ¿verdad? Que también platicaste que es tuya y que aún es mía, ¿verdad? Porque el, el, el lidiar, pues, con las redes sociales sí es duro, ¿no? Porque hay veces que, pues, cuando personas se clava y, y tomó el tiempo, pues, para decirte algo y comentar algo y, y, o sea, esta persona ni en cuenta, o sea, ni los, ni sabes quién son a veces. No, y te voy a explicar una historia ahí brevemente. El otro día subí la gorra esa, la de Culiacán, y dije, ay, pa' qué. Puse la gorra y, 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 en, en the next story post, puse, ah, ahí van los que copian rápido a mandarle mensaje a las personas que le hacen las gorras. Y un, y hay un, ah, un, una, un, un perfil fake me mandó un mensaje. Cáete en la boca, pinche panzón, tú haces, tú haces lo igual, no tengas vergüenza. Y le dije, hey, mira tú, pinche cara de pitbull, cállese en la boca, usted no sabe lo que dice. Y ella dice, no, pues, tú ya tenés la cara tan bonita, pinche, mirá ahí nomás, estábamos tirando madre. Ahí se estaban agarrando. Y ya le dije, y ya le dije, hey, pero le dije, hey, ya en buena onda, ve, déjate, explico. Y ya le expliqué, ya, ya dijo, a, a ver, y ya le expliqué, dije, me dijo, oh, no, pues, sí, tienes razón, y, pues, la neta, si has sido la marca por mucho tiempo, y la neta, pues, y no, me gusta tu marca. Y yo digo, a la, y dije, a la, pues, qué onda con la raza, pues, la, te quiere, como que quiere instigar. Quiere instigar, y ya que le das la, la, el patada en el culo, pues, ya, no, pues, no, yo siempre he sido, y no, un seguidor. Ya, no, sí. Yo he visto mucho eso, sí he visto mucho eso, y de que la raza. Acércatelo, acércatelo. Sin, sin pena, sin pena y sin temor. Un poquito nomás, nomás una vez. De que la raza sí es, pues, la raza sí, te tiras, hey, pero, en verdad, sí le gusta lo que, lo que, lo que traes, pero, o, 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 de que, sabes qué, güey, nomás tiré el, 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 el veneno, porque salí mal con mi mamá, me regañó ahorita, y andaba bien emputado, y te dije, eso, pero sí me gusta tu gorra. Eso, eso es, eso es cierto. Eso, eso, eso estaba bien, 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 se me hizo bien, Bien chistoso, pues. Bien chistoso, porque dije, na, pues, ¿cuántos nos me mandan esas madres? Y, y uno que les contesta, le dice, hey, pues, buena onda, pues, déjame te explico cómo tal rollo. Y ya dice, no, pues, sí, la neta, pues, me da mucho gusto que te estando bien. Sí. Y, pues, dije, no, pues. A lo mejor nomás, hey, a lo mejor nomás quería tirarle carrí ahí con alguien. Y ya, pues. Y ya, pues, le dije, pues, que quería, pues, yo, a mí se me hizo chistoso, ¿verdad? Yo nunca respondo a las mensajes. Sí, sí. Y ya le dije, no, pues, pinche cara de Pete Boone. Y ya me dijo, no, pues, tú, pinche, no, tú vas a tener la cara tan bonita, güey. Quién sea este guy, mándanos un mensaje para, para tener una plática ahí contigo. Eso, ya, se me hizo, se me hizo muy, muy bien. No, es que. Yo creo que mucha de la gente que tira, pues, es igual. Ya, y yo creo que eso es algo, eso es algo, qué bueno que tocamos en esto, porque yo creo que eso es algo que, a cómo van las redes sociales, pues, a cómo van. Ahorita muchos emprendedores, muchos negociantes, mucha gente que ya está establecido por muchos años, que tal vez estén en ese debate, en ese debate de que, man, quiero crecer, quiero crecer, pero la verdad, las redes sociales se intimidan, pues, a través, por lo mismo, pues, porque hay veces que es triste, vas al Facebook Market o al OfferUp, a veces, y más en el Facebook Market se ve, pero gente que está vendiendo algo, you know, y, 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 y a veces, yo, yo nomás voy a veces nomás para curármela, la verdad. A veces, cuando estoy ahí enfadado o algo aburrido en la casa, me voy allí y empiezo a ver los comentarios. Y es que la, no, no, la gente, la, y es la raza, es la raza, la raza que, no, que no, que pa' eso se vienen a este país, y que ahora se están aprovechando de la gente, y es, hey, like, si no, si no quieres el producto, no lo compras, y ya. Ayer miré, en el ensayo que le enseñé a mi cuñado, salió a mi cuñado, guapo mi cuñado, y para la, no, pues ya tiene novio mi cuñado, este, pero no tiene novio, este. Este, ayer miré, dice, que salió que había una maestra de gimnasio que le estaba mandando fotos a un, a un menor de edad, y, y dije, ah, y metí a comentar, y decía, no, ¿dónde estaba yo cuando, cuando, dónde estaba esa maestra cuando yo estaba en el, Y era la raza, ¿eh? En el mero, esco, y decía, no, y decían, pobrecito niño, yo quisiera estar en su, y yo digo, no, la gente, pues la gente, no, es que la, no, y luego la mentalidad mexicana es muy diferente a, eh, nosotros estamos bien, no pasa nada, déjenla, déjenla a la señora ahí. Ay, 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 no, la raza. No, 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 te digo, la raza es, pero, pero yo creo que mucha gente sí se detiene, you know, y la verdad, yo, yo, yo siempre platico cuando personas me preguntan del podcast, you know, me dicen, man, y cómo comenzó y todo, y yo siempre, yo siempre le digo honestamente a la gente, yo digo, la verdad, yo tenía mucho temor, you know, yo la verdad tenía mucho temor, sabía que era lo que, la meta y todo lo de lo que queríamos hacer con el podcast, compartir historias, historias como las de ustedes, otras historias que hemos tenido, you know, y la verdad que, la verdad que sí, sí era ese temor, para mí era ese temor, you know, porque una vez sí tuve una experiencia en el Facebook, you know, de un, de algo que había sucedido, y no, hombre, y la, la gente, la raza, pues sí, sí, o sea, se agarran con los comentarios, y, y pues la verdad que yo, en, por mucho tiempo yo no estaba listo para eso, porque, y es bien difícil para mí, o sea, no responder, es, 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 es bien difícil, es bien difícil decir, ¿sabes qué? like, nah, pues ahí déjalo, ahí déjalo, ahí, así que se quede, así que se quede, you know, a veces uno quiere responder, a mí yo quiero responder, yo digo, oh, de veras, like, pues vendímelo, vendímelo a la cara, a ver si es cierto, you know, pero la verdad que, al final de cuentas, siempre va a haber más gente que, o, o la gente que le guste, la gente que le guste, you know, yo creo que ese, ese debería, debería de ser el enfoque, ¿quién está apoyando nuestra marca? ¿Quién está apoyando lo que estamos tratando de lograr aquí? ¿Quién apoya? ¿Quién lo soporta? ¿Quién, quién se está poniendo detrás de esto? En vez de nomás enfocarnos en lo negativo, ¿verdad? Y también, pues, I think she needed the password. Oh, okay. You got it? Okay. Este, no, pues sí, la verdad es, es así, pero a mí, la gente, pues, la gente no se aguanta y nomás por, nomás por chingar, chinga, you know. Yeah. Y también, pues, la gente que no nos enfocar, you know, yo me trato de enfocar en la gente que de verdad, you know, ese, ese, ese muchacho le mandé mensaje nomás por, porque no, no tenía nada que hacer, nomás, nomás se me hizo, se me hizo chistoso. Vamos a picarle ahí un poco. Se me hizo chistoso porque me llamó Panzón. Y dije, ah, qué güey, ¿no? Sí, ah, pinche cara de pitbull, tú, pinche. Puedes decir lo que quieres, pero con mi peso no. Con mi peso no me dio nada porque eso sí yo vestido. Este, ah, no, pero sí la raza, la raza es, puede ser culera, pero también chingón. Vamos a opinar que la raza de México sí le vamos a ganar a la raza de Estados Unidos. El público mío de allá de México sí se va a portar más chilo que el público de este hombre. Vamos a hacer una competencia para que vea. Sí, no, sí. Él te puso un de este en el, hay que darle en la mano a los gringos. Este, este drop. Ya, no, México, México, hey, todos los que nos estén escuchando de allá, este. Vamos a dar más chico, que no lo pueden dejar abajo, no me dejen abajo. Sí, no lo dejen, hey. Si no, lo vamos a correr. Mostremos, mostremos como gente ahí mexicana que, que, que sabemos cómo apoyar el uno al otro, ¿verdad? Pero qué bonito, man, que, que la marca que están creando aquí, lo que tú estás haciendo aquí en West Covina, Leo, la verdad que te felicito mucho, ¿verdad? Este, este, el setup que tienes aquí, la tienda que estás estableciendo aquí, este, yo, yo lo dije la otra vez y, y lo vuelvo a decir, yo creo que esto va a explotar y va a hacerse algo como el, 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 el Lids mexicano, ¿no? Ojalá, que no se escuche. Sí, man, porque la verdad que sí, sí ocupamos más de eso. Necesitamos, el otro día yo me, este, saqué un clip, un clip de una persona que yo entrevisté y me gustó lo que ella nos recordó. No sé si ustedes han escuchado a Gary V. Sí. ¿Has escuchado? Ok, so, él dijo algo y lo voy a tratar de traducir lo mejor que pueda, pero él básicamente dijo que mucha gente hoy, especialmente la generación de hoy, el Gen Z, los milenios, muchos, algo que estamos reconociendo y están viendo mucho es de que ellos quieren invertir en cosas valiosas para ellos, ¿no? Y la verdad que esta marca, la verdad que si podemos resumir todo pues en algo, es de que yo creo que está trayendo valor. O sea, que la gente que está invirtiendo en tu marca, que está comprando las cachuchas, es porque está representando algo valioso hacia ellos, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien importante en una marca. Cuando tú vendes algo y tú puedes, you know, es un vendedor de carro, you know, un vendedor de carro, perdona a todos los vendedores de carros, no todos son malos, muchos son buenos, pero es cuando ellos te venden algo que realmente tú querías. Y cuando te venden algo que tú realmente querías y te hacen el proceso fácil y ahora porque tú has soñado con ese carro y tú lo has querido desde niño y ahora por fin lo tienes y te dan una buena experiencia. O sea, tú siempre te vas a recordar de ese primer carro, de esa primera compra, you know, y yo creo que tus cachuchas, las cachuchas que ustedes están haciendo y promoviendo y vendiendo, es lo que hace. O sea, es una cachucha que siempre, hey, ¿dónde agarras esa cachucha? No, pues, de dandy hats y cómo surgió eso, no, pues, surgió de esta forma, de esta manera y es por eso que, oh, pues, ¿qué significan los símbolos? No, pues, es que esto y esto y, o sea, y la gente realmente sí está buscando eso. No, sí, y yo creo que lo mejor, la mejor marketing, la mejor, la mejor que puedes hacer, la marca, la marca donde debe de estar es, es cuando la marca es traducida en palabras, no por las redes, no por, no por las redes, pues. Sí, sí. Sino por palabras, like, hey, la gorra de dandy hat. Sí, sí. La misma gorra se promueve en persona porque gente te agarra y te dice, hey, ¿de dónde agarraste esa gorra? Y no, es like, te miran y tienen el tanto deseo de la gorra tan perrona que te vienen a decir, hey, ¿de dónde agarraste esa gorra? No, y sí pasa. Y sí, no, sí pasa y yo creo que eso, eso, eso es lo más y lo, como si llegues a una meta de una marca, esa es la meta, yo creo que es la más chingona que la gente, que ya es por, por palabra, que la gente sabe, que la gente la ha mirado y que, hey, that's a dandy hat. Aunque no me persigan, aunque no, como la otra vez fuimos al antro y unas personas estaban junto de nosotros y ya mi primo escuchó y dice, hey, esa es la marca famosa de dandy hat. Simón. And it's just like, oh, shit, man, that's pretty freaking cool, dude. Like, you know, like, I'm just like, damn, you know, es más como más, 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 como más de palabra que como, sí tenemos las redes, pero es más, es más cool, es más simple. O sea, eso siempre, y yo creo que, has escuchado de Grant Cardone? Yeah. Yeah, Grant Cardone, él dice eso todo el tiempo, él dijo, él dice la estrategia de marketing más perdida ahorita en los Estados Unidos es la de palabra, word of mouth, la palabra y lo que está allí tangible, you know, y dijo, eso se está perdiendo, ¿por qué? Porque a veces, claro, es bueno, las redes sociales tienen su propósito y sabemos que no más va para arriba. Con lo que es las redes sociales, el TikTok, el Instagram y por eso muchos negocios que no están en las redes sociales, pónganse las pilas, pónganse las pilas, raza, porque muchos negocios ahí se están yendo y muchas de las primeras impresiones las estamos viendo a través de allí. Sí, pero lo oro, the platinum, o sea, lo que es valioso, yo soy 100% de acuerdo con eso, es la palabra de otra persona. Sí, porque es más la confianza, porque tú traes algo y es más confiable que yo traigo y es más confiable. Aunque vayas ahí a las redes y dices, oh, sí, sí me la van a mandar o no me la van a mandar o cómo está el rollo. Y yo creo que es más, como tú dices, de palabras es más mejor. El éxito yo creo que viene siendo cuando la gente está hablando de tu remarca. Ya, sí, claro. Eso es lo más. Y bueno, pues ya para cerrar aquí esta entrevista, que la verdad que buena plática, verdad, de lo que pudimos platicar y todo, ¿qué te gustaría decirle al público? No, porque la neta, pues muchas gracias, la neta. Siempre yo digo muchas gracias a toda la raza que me apoya a mí, me apoyan a mí y como me apoyan a mí y baja todo el apoyo, baja a todos los que están junto de mí. Y, ¿no? Mis papás también, bien, ¿cómo se dice? Bien, ¿cómo se dice? Bien, bien agradecidos, bendecidos. Yo creo que ellos más que yo, porque ellos pueden mirar a su hijo, pues, y no hacer algo, algo chingón, porque mi mamá, y no, siempre tienes que cuidar a la gente que te apoya, a mi papá y la gente te apoya. Y yo sé que ellos, ¿no? Están bien, bien contentos que ustedes me apoyan, la neta, machín. Y yo también, yo también digo, yo estoy viviendo en un sueño, ¿no? Yo estoy viviendo en un sueño que yo, yo pensé que, man, era, era, no sé, yo, like, como ustedes piensan que es tan, tan loco lo que está pasando, yo también a veces me acuesto y dije, ay, ¿qué está pasando tan loco? Pero, si no, es el trabajo que uno le pone, el empeño, el amor que alguien le tiene por algo. Y, pues, la neta, pues, no, pues, muchas gracias, la neta. Yo no estuviera aquí ahorita con mi compa George haciendo esto, ni con mi, aquí, Ramiro estuviera aquí, este, haciendo eso, si no fuera por la raza que está mirando ahí en todas las cámaras. ¿Qué dice, Ramiro? Un saludo. ¿Y qué es lo que se debe de esperar México pronto? No, pues, lo más chingón, el trabajo de uno se debe de esperar, porque sí le hemos estado echando muchas ganas, la neta. Y si vienen cada vez, innovar, innovar, estar innovando, innovando, estar actualizándonos. Y gracias, más que nada, a la raza. Gracias a la raza de México, que ahora que fui, me atendieron, porque me atendieron. Y yo, pues, yo les vendí el producto que ellos estaban buscando. No, hay disculpas a los que no pudieron agarrar su gorra, yo, ¿qué más quisiera? Venderles a todos. Pero, así es la marca, no hacemos muchas. Sí. Si quisiéramos, hacemos un chingo y vamos a tardar más en venderlas, ¿qué le hacen? No importa cuánto tardemos, pero el chiste es tener la marca exclusiva, pues. Claro, claro. Pero gracias, gracias a México y le vamos a ganar aquí a la raza de Estados Unidos. Es todo, es todo. Y ahí van, ahí van. Y, no, pero, pues, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder entrevistarlos y, pues, que cuenten un poco de su historia, del éxito que están experimentando aquí. Y coméntenos, coméntenos ahí, del estado, del estado de donde nos estén viendo. Coméntenos si están viendo de ahí, de Michoacán, ahí, coméntenos, coméntenos. Y así, tal vez, mándenles mensaje también a ellos. Si tu estado no está en alguna de estas cachuchas, acá saluda a toda la raza ahí de Durango, de Guanajuato. Ahí tenemos familia también. Zacatecas. Zacatecas, también mucha gente allá. Saludos a todos. De ahí de Rosarito, Tijuana, muchos familiares, ¿verdad? Que también van a ver esto. Pero allí también, la raza ahí de México. Si tú dices, man, yo quiero un Dandy Hats de mi estado, pues, hey, pues, mándenles un mensaje. Mándenle un mensaje y se lo mandamos al manejador José Luis a ver si aprueba la idea. A ver si, yeah, sí, sí. Ahí, este, pero bueno, pero muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando a través de este podcast. La verdad que de igual manera se le agradece, se le agradece mucho, mucho. La verdad que todos los que se toman su tiempo, mucha gente que me dice, man, cuando voy rumbo al trabajo, es lo que escucho, la verdad que eso me hace sentir muy bien. Y no, los que nos están siguiendo en Instagram, en TikTok, que están, este, que también nos han comentado que los videos que soltamos diarios de motivación, de inspiración, que les ha ayudado y todo eso. Y ese es el propósito, you know, de eso se trata. Si podemos tener más jóvenes emprendedores, así como estos muchachos. Si ellos lo pudieron hacer y lo están haciendo. Todos pueden. Todos pueden. Aunque tenga 50, 60, 80 años, todo se puede. Exacto, si tú tienes una idea, si tú estás ahí aún en México, allá, si tú dices, man, quiero empezar algo pormigo mismo, man, sí se puede, sí se puede. La verdad que ahorita, más que nada, tenemos el beneficio, especialmente como mexicanos. Aquí en los Estados Unidos, ahorita hay una puerta abierta para lo que es el latino, el mexicano. Y aprovechemos, aprovechemos, y este, y pa' adelante, raza, pa' adelante. Fue un gusto, este, poder estar aquí con ustedes, Dandy Hats, Leo, Ramiro, gracias. Gracias. Esto fue Offbeat Podcast Español. Saludos. All right. All right. Ya no siento la nalguilla. Yeah. 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 Gracias.